Y necesita ayuda Esto no tiene nombre Esto no tiene Esto no tiene nombre Esto no tiene Esto no tiene nombre La panza de marca no para de crecer Esto no tiene nombre Esto no tiene Ya lo tenerán Esto no tiene nombre Esto no tiene 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 Ya lo tenerán, ya lo tenerán Esto no tiene nombre Esto no tiene Esto no tiene nombre Esto no tiene Esto no tiene nombre, 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 a panza de marca no para de crecer Esto no tiene nombre, esto no tiene Ya lo tenerán, ya lo tenerán Esto no tiene nombre, esto no tiene 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 Esto no tiene nombre Esto no tiene Esto no tiene nombre Esto no tiene Ya lo tenerán, ya lo tenerán Esto no tiene nombre Esto no tiene Esto no tiene Esto no tiene Esto no tiene nombre 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 Esto no tiene 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 ¡Adiós, caballino! Vamos a la casa de matas! ¡Vamos a la casa de planta! ¡Vamos a la casa de planta! ¡Dónde se pone las cifras! ¡Adiós, caballino! ¡Vamos a la casa de planta! Esto no tiene, esto no tiene nombre, esto no tiene, ya lo tenerán, ya lo tenerán, esto no tiene nombre, esto no tiene. Esto no tiene nombre, esto no tiene, esto no tiene nombre, esto no tiene. Este caballero vamos a casarse de margen, está acusada y necesita ayuda. ¿Dónde se forman las bolas? Esto no tiene nombre Esto no tiene Esto no tiene nombre Esto no tiene Esto no tiene nombre Avanza de marcarlo para despejar Esto no tiene nombre Esto no tiene Ya lo tenerán, ya lo tenerán Esto no tiene nombre Esto no tiene Esto no tiene nombre Esto no tiene Esto no tiene nombre Esto no tiene Bueno, ahí nos vamos para casa de Maca, que está embarazada y necesita ayuda. Bueno, vamos a la casa de Maca. ¿De dónde se fue con la copa? Esto no tiene el nombre. ¡Cero! ¡Ay, Dios! Espérate, es que me están llamando. Me están llamando. ¿Aló? ¿Estamos en vivo? ¿Quién llama? Sí, es mi mamá. Un besito, mami. Te quiero mucho. Venga, mami, comíste. Llámame un rato, tú sabes que estamos en el show. Sí, la prima está aquí. Está ahí. Vino a cuidar a Irene. Buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Chao. Buenas noches, Macanautas. Bienvenidos a la casita de la cultura de Westchester. La casita de la cultura cubana. Buenas noches, Montenegro y Pertecas. Muy buenas noches. Muy buenas noches tengan todos, señores. ¡Qué energía! Tremenda venía porque estamos hablando de cuántos días sin venir aquí. Estamos hablando de cuatro días. Eso no puede ser. Eso está mal. Eso no puede. Eso está mal. Eso está mal. ¿Cómo está? Sabrosura, señores. Tremendo show, Maca. Hola, buenas noches. Un besito escondido por acá atrás, Irene. ¡Echa, qué rico! Vamos con estas cosas. ¡Ellos se mandamos a morir en el show para ti! Vamos con la prima. Vamos con la prima. Bueno, familia, espero que Maca venga porque... Dígame suavecito. Gracias por estar ahí. Gracias por conectarse una noche más con nosotros. Y venir a descargar a esta casita de la cultura de Westchester, a tertuliar aquí con nosotros. Y como nosotros nos debemos a ustedes y los queremos tanto y por ustedes hacemos esta descarga, queremos arrancar esta noche especial. Esto es un show muy especial porque es un show que tiene que ver mucho con ustedes. Vamos a estar interactuando. Nos tengo un montón de papeles. Es que me paso todo el día escribiendo cositas. Este show vamos a estar interactuando mucho con ustedes. Y quiero, con el equipo que estuvimos hablando ahorita, tenemos un querido amigo, un fan. Más que un fan es un amigo que nos sigue desde Madrid. Y es parte de la familia. Desde España. Es parte de la familia de este show. Así mismo. Nos quiere tanto que realmente nos envía mensajes de voz. Y ya nosotros no lo sentimos como socios, sino como hermanos, ¿verdad? Lo único que está en Madrid, está en Madrid como tantos cubanos que puedan estar en Barcelona, o en Oslo, en Noruega, o en Tailandia, o en fin, en distintas partes del mundo como nosotros estamos tan regados por ahí. Y este cubano que se llama Jairo Álvarez, Jairo Pedro Álvarez. Él está con su esposa y su hija en Madrid. Hoy está cumpliendo 36 años. Y tenemos, y por él, ¿qué va a buscar más acá? Una mofanera. El encendedor. Estaba por aquí, creo. Ay, yo vengo. Ay, perdón, Roxy. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y vamos a soplar una croqueta. Mira, compramos estas croqueticas para... Estas las compramos. Estas las compró Ernesto Makinoski. Está en Madrid ahora con tapitas, con jamón serrano. Pero está con nosotros. Y estoy seguro que está con esas tapitas jamón serrano, con cervecitas, su vinito, y con una pantallita. Sí, señor. Espera, espera, espera. Pero ustedes que nos están mirando ahí a través de su teléfono, a través de su iPad, de su televisor, de lo que sea, acompáñennos en este Happy Birthday cantado como podemos a nuestro querido Jairo. Levante su copita o su tacita de café, o lo que tenga. Alcánzame a mi vaso. Yo nunca tengo nada. Dale la vela a María Carla. Mira, la pesicola, la pesicola. No, había una velita. Dale la pesicola. ¿Aquí hay? ¿Tú tenías listo? Venga, venga, venga. No, la velita solita. Ah, te iba a dar brindar. No, la iba a dar para Maca. Ah, para Maca. Para Maca, para Maca. Así que usted busque su traguito, lo que tenga, para que cante con nosotros. Debemos ofrecer disculpas porque arrancamos un poco atrasados. Bueno, ya son casi las 9 de la noche cuando debimos haber empezado a las 8 y media. Pero estas son las cosas que pueden pasar en una casa en vivo. Ahí está Maca. Bueno, justo antes de entrar, justo antes de entrar, llegó una persona a hacer una pregunta. Cosas que no pasan normalmente. Y bueno, en fin, ahí nos atrasamos. Toma Maca. Pero ya estamos con ustedes. Salud. Salud para Jairo. Vamos. Salud para y por Jairo. Querido amigo. Por todos los que nos cuentan. Hermano Jairo, para ti en tus 36 años. Es un titi Jairo. Un titi. Es un titi. Eso es un titi. Suave, suave. En el día de hoy. En el día de hoy. Y me deseamos bailando. Mucha felicidad. La, 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 la. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Y como es la pasita de la cultura de Wechester de Maca, ella va a apagar la vela por ti, Jairo. Pide tu deseo que ella apague la vela. Pide el deseo. Pídelo, pídelo. A la una, a las dos y a las tres. ¡Echa! Apaga la vela, María. Apaga la vela. Créanme, yo vi el deseo de un jugado en el aire. Que pueda estar en esa casa en muy poco tiempo. ¡Amenso! A tu salud. Tú sabes que yo estoy un poquito preocupada. Erne, ¿tú puedes poner el logo de nosotros? Por favor. Con la A. A ver, chévere. Estoy un poquito preocupada, señores. ¿Qué pasó? Porque cuando estábamos haciendo la reunión del programa, Jan dijo que después de los saludos nos íbamos a dar abrazos. Es verdad, a mí se me dio. De hecho, todos tenemos la prueba del COVID negativo. Todos negativo. ¿Eh? Vamos. Esto sí es una croqueta en condición. Esto es un abrazo colectivo. Lo de los abrazos es simbólico porque hay tanta bronca y tanto odio en las redes y eso no somos los cubanos. Nosotros los cubanos somos gente solidaria, gente buena, gente noble, gente emprendedora, familiar, campechana. Eso es lo que nos caracteriza en el mundo entero. Dices, cubanos, ¿cuño? Qué tipo tan chévere, tan campechano, tan entregado, tan solidario. Eso no es nosotros. Por lo tanto, que este abrazo simbólico donde todos estamos con nuestra prueba de COVID negativa. Así está. Que llegue de alguna manera y llegue del lado de allá y sirva para que sirva así, como un símbolo de que somos solidarios. Y también Jean-Michel Espina y Río, porque yo sé que él y María Carla hoy están mejorados. No por odio nada, sino porque ya no hubo la basura que tenía que botar, no sé cuánto, y está aprovechando ahora. Te invito a que duermas esta noche en mi casa. ¿Es vivo? ¿Qué le está diciendo esto? Si quiero decirle, a mí no era trío ni nada. Mire, usted abrázese también con la persona que tenga al lado, con su mascota, con su familia, con sus amigos, con quien sea. Era lo que justo le iba a decir, abrázese, abrázese. Y si está solo, y si está solo, tóquele al vecino y denle un abrazo. Pero cuidado con lo que le toca al vecino. Y si está solo, sirva así un traguito. Puede ser de vino, de whiskycito, de ron, de lo que sea. De tequila, posible sea un traguito. Y recuerde, poner ese vasito de agua, ese vasito de agua que transmite la energía. Póngala ahí, que ese vasito de agua en algún momento durante este show va a vibrar. Y esa es la energía de nosotros, que brinca para allá. Así es. Oye, espérense un momentico, mi amor. Por ustedes. Ahí está, es que me está pidiendo Roberto Laura que le hable un poquito con acento colombiano. Mire, para usted, mi vasito, aquí le estoy dedicando unas palabritas con acento colombiano. Usted tómese un guarito y luego me va a bailar así una cumbia bien riquita y bien apretadita. Y se graba, mi amor, y mándenmelo para acá, vea. Para que nosotros podamos verlo y compartirlo aquí. Pues, chakira y tú, chakira y tú. Bien, ese acento es de la costa, es de... Ese es acento paisa. Es de cari, es paisa. Eso es paisa, mi amor. O sea, es un acento como J-Babbing o... Sí, eso es de las que dicen papacitos, mamacita. Proxy, tú... Esas son las que convencen y te lo quitan todo. Proxy, tú debemos de tener ese acento así tan genial. ¿Haces platos también de esa zona? Ojalá, si me encanta la comida. Bueno, déjame no perder el acento. Es que me encanta la comida colombiana, me parece divina. Pero no, no sé, no sé cocina. Pero nos están viendo desde Varadero, desde Camagüey, están desde las Tunas. ¡Ay, Camagüey, mi tierra! ¡Echa besos a toda la gente de la isla! ¡De Santa Cruz! ¡Desde Canadá! ¡De nuestro querido Rubén! ¡Esta Santa Cruz! ¡Nancy! ¡El mío, mamá! ¡Besos! ¡Mamá Nancy, vecina! ¡Nancy Reyes! ¡Besos! 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 Rubén, Rubén, ponte, ponte. Espérate, espérate. ¡Que llore, que llore! ¡Besito mesmo! ¡A mi Santa Cruz! ¡Que llore, que llore! Eso, 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 eso. ¿La regla fuert de fuego? Claro, es que... ¡Ah, mira, ahora sí, ya! Es que no, es que está haciendo un esfuerzo ahí. ¡Ay, está! Señores, nos están saludando desde Ucrania. ¡Desde Ucrania! ¡Wow! Durán DuPont, desde Ucrania nos está viendo. ¡C!. Chévere, chévere. Se some de 89. Nos gusta mucho el programa y nos mantiene vivo el sentimiento de cubania. Gracias. eso, ahí está mi hermana mi hermana Cristina que está conectada también, besitos Tania Sotomayor, Tania Sotomayor nos ve desde Ecuador, desde el centro de la tierra, señores, nos están viendo Yanet Marrero, los esperaba impacientes buenas noches a todos los amigos Damián Piz desde La Habana Playa, Isabel Torres de California presente, besitos compartan, compartan porque este mes también vamos a estar rifando una máquina de VX Power y la masajeadora espectacular de VX Power por ahí vi conectado en Facebook a Glemmy Glemmy Rodríguez, un actor amigo nuestro que nos está viendo desde Colombia también lleva muchísimos años por allá por Gombia Alem y te mandamos un abrazo bien grande de parte de todos nosotros te queremos oye, quiero hacer una cosita diferente de hoy yo sé que nos escriben muchísimas personas y no siempre podemos leer los mensajes pero lo que sí podemos es decirle los nombres de Carrilla Gillian Sikre hay Dayron Gómez que es su esposa Nurka Vázquez, Ana Isabel Escobar Fran Cabrera, Hugo Castro Ivón Cepero, Nilda Muñiz Yare, Yanet Marrero, Susana Fuentes Mirna Valero Liz Matos, María del Carmen Tamara Ordaz aquí tengo Alexis Piñeiro Yare, Roberto Labrada Tamara que bueno ya la mencioné Brenda Ramírez, Odalis Arteaga Sali González muchísimas gracias Mirna Abril 82 Yami Cuba, un beso Maruchi Pérez Víctor Rodríguez Tania Sotomayor Ale García Tengo más aquí Bueno, muchísimas gracias a Marily Reyes a todos, gracias, 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 gracias por estar ahí Rick 89 nos ve desde Panamá él tiene unos hijos gemelos se llaman Leonard y Lorena nos ven desde allá desde la ciudad de Panamá nos pide que nos cuidemos y que nos quieren muchísimo Besitos Gracias, gracias a todos los cubanos a todos los amigos que nos ven desde todas partes del mundo a los que nos ven desde nuestra bella isla un beso enorme desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maicí los queremos muchísimo y a nuestra gente de la comunidad a los mayameros a la gente de Miami a la gente de Westchester de Homestead de Keinda de Jaya Lía del Doral que tenemos unos venezolanos cubanos ahí que nos sigue se me queda bueno, de Merle de Miami Spring de Miami Beach de Miami Beach de Homestead a todos los cubanos la gente de Coral Bay hay la gente de Coral Bay bueno, de todos lados la gente de South Miami de West Miami de todo Miami nuestra gente linda de Miami un beso grande y gracias por apoyarnos por cierto quiero decía esto de Miami quiero aprovechar el momento para decir que nos pasó a Maca y a mí algo espectacular ustedes no lo saben porque quería sorprenderlos cuando les dijera o sea, en este momento pero eso no se los dije antes ¿te ganaron la loto? no, no, no esto es más grande quiero decirte que esto que nos pasó es una loto sentimental no, nos ganó la loto esto que nos pasó nos ganó la loto porque además este señor lo va a matar este señor viene el viernes a ayudarme a hacer un trabajo aquí a la casa les voy a explicar estas son las cosas que nos motivan a seguir haciendo esta descarga estas tertulias en la casita de cultura de Westchester cosas como estas que nos pasaron que nos acaba de pasar el sábado el sábado de la mañana nosotros salíamos nos íbamos a la casa del papá de Maca tempranito en la mañana que íbamos a almorzar y a pasar el día con Raúl y Blanquita en su casa para que estén con Iré para que Iré estuviera con ellos y hacer un almuerzo de familia yo estoy saliendo alante con el coche y cosas que tenía que montar en el auto el carro estaba parqueado en la esquina porque había venido tempranito tempranito el jardinero a cortar la hierba a cortar el césped y cuando voy saliendo apenas rebaso unos 20 metros de acá de la puerta a la entrada de la casa va pasando una van blanca con un señor que viene mirando hacia la casa y bueno yo también miro porque veo que viene mirando normal pero el señor sigue se detiene y hace un yutón una U acá en la esquina ya yo había avanzado unos 30 metros más casi cruzando la calle en dirección hacia mi carro que estaba parqueado en la esquina y cuando voy llegando a la mitad de la calle el señor ya había hecho el yutón ya había hecho la U y se cruza conmigo va a la ventanilla y me dice así te quería agarrar Jean-Michel yo le digo sí dígame inmediatamente pensé me lo dice esto cariñosamente así te quería agarrar Jean-Michel cariñosamente no agresivamente y yo dije un amigo de mi papá digo por la edad del señor y le digo sí dígame cómo está y me dice no me vas a creer pero yo soy fanático de ustedes de esto no tiene nombre del show los veo todas las noches con mi familia con mi esposa y en uno de los shows vi el número de la casa que salió cuando estamos afuera o sea no fue casualidad no me pongas ahí porque me voy a empezar si me van a salir las lágrimas aquí yo no es momento no fue casualidad el vino no había venido estaba buscando y yo vi la virgencita de la caridad de uno de los shows eso fue en el show de Kelvin cuando vino Kelvin Espinosa que sale la virgencita no fue el día que le hicimos lo de la virgencita aquí que vino Ernesto sí cuando vino Ernesto claro que le hicimos pero cuando vino Kelvin también porque Kelvin Espinosa le puso la mano a la virgen recuerden entonces me dice bueno yo vi el número de la casa y vi la virgen y yo ahora estaba buscando y cuando paso veo la virgen y veo el número de la casa y digo aquí mismo es y la vida en ese momento yo estaba saliendo como anteriormente les dije en el cuento y me ve y dice por supuesto ahí mismo es pues el señor casualmente pasa y empieza a buscar la dirección de la casa la encuentra y vino a saludarnos y acercó hasta aquí a saludarnos a decirnos lo mucho que nos quería a todos este mensaje fue para todos no es solo para mí para Maca lo mucho que quería a todo el equipo lo que nos necesitaba y nos extrañaba el resto de los días que no son martes y jueves como nos espera cada martes y jueves y hoy quiero aprovechar para si nos está viendo nuestro porque ya es nuestro amigo también nuestro querido amigo Víctor que es electricista porque me dijo soy electricista y si necesitas algún arreglo de electricidad te lo hago y le dije y ahí le dije sí o sea que tenemos un problema ese de voltada hay un problema ahí de voltada que tenemos que resolver y le dije si me ayudas con eso yo te lo voy a pagar obviamente porque es tu trabajo mejor no hablemos de temas de dinero porque no existe dime el día y voy para allá hoy me llamó dos veces yo estaba complicado en el trabajo yo trabajo en la mañana en un canal de televisión y hago muchas cosas allí y estaba súper complicado y le dije pero el viernes estoy off nos podemos ver el viernes y mejor el viernes voy para la casa y resolvemos todo el problema que hay de electricidad Víctor te espero el viernes aquí y quiero ahí está la foto ahí está la foto para que vean este es el testimonio ese es Víctor Rodríguez bueno tú me tienes que eso es tempranito en la mañana como ustedes ven miren su van atrás ven ya yo había cruzado la calle como ustedes ven muy cara pero tenemos que saber y mira la calle iré porque después cruzamos te da que linda pero ya no está fuera el foto sí porque parece que esa fue la foto del teléfono parece que yo fui que la hice parece que me movió un poquito ahí pero bueno lo que vale es esto señores quería compartir esta experiencia con ustedes porque esto vale más sí señor que todo el oro del mundo esto vale más que un dinero que uno pueda recibir por hacer esto lo poco que uno pueda ganar esto este señor vino hasta acá pero si Víctor viene el viernes yo vengo también y voy a ser su ayudante y yo tampoco quiero yo desenredo los cables yo hago lo que haya que hacer y quien me ayuda a mudar a mí yo también tú te mudas el viernes espérate el viernes cuadramos para hacer eso y cuadramos con Víctor más tarde tenemos que hacer un open house cuando podamos y ya para entonces que todos los amigos ya sepan ya mi casita pero nos ayudamos con eso nos ayudamos con eso bueno bueno quiero porque tenemos que seguir gracias Víctor por por lo que hiciste brother por como viniste hasta acá y ya sabes tienes una familia aquí seguro no solo que nos conociste como tú mismo me dijiste todos para acá estamos todos y todos somos tu familia así como lo son todos ustedes gracias y cuando se acabe este COVID ay sí por Dios vamos a hacer un fetecún acá en la casa y vamos a meter un cuerpo y toda la gente que esté cerca de Miami aquí vamos a cerrar la cuadra cerramos la cuadra vamos a hablar con la policía y cerramos debemos hacer algo en un lugar grande como un parque o algo así y todas las personas que puedan ir que están acá en Miami y todas las personas en una finca cuadramos una finca oye por cierto espérate dale que es tu momento bueno eso reunirnos pero ya que estamos hablando de lugares abiertos de parques o de fincas ahora en 14 de diciembre es el cumpleaños de iré y yo quiero hacer una fiesta con la familia pero quiero un lugar al aire libre entonces donde podamos mantener la distancia social entonces estoy buscando fincas si alguien me ayuda si alguien puede enviarme alguna sugerencia si alguien que está viendo es dueño de una finca pues por favor que se comunique con nosotros y se los voy a agradecer porque quisiera como para el 12 o el 13 de diciembre poder celebrar el cumpleaños igual me estoy moviendo pero si conocen a alguien o el que está viendo es dueño de otra finca por favor escriban al o por instagram o por facebook o por somos miami tv o a mi instagram maca con k.riveloz maca.riveloz ahí me escriben o a cualquiera de nosotros o a cualquiera de nosotros por fa por fa bueno eso se va a arreglar señores no se puede quedar en el aire la idea de hacer un fiestón en una finca no sería genial eso no se puede quedar en el aire no sería genial para hacerlo cerrando la temporada de diciembre no y es que después que pasemos todo esto nos van a sobrar motivos para celebrar realmente bueno eso sí para el año que viene hacerlo que ya pase toda esta descarga del covid y poder celebrar todos juntos bueno aprovechando también en este momento de saludos y agradecimientos a los amigos que ya seguiremos leyendo el chat quiero saber si está conectado Víctor si está escribiendo si está conectado nuestro amigo Jairo que me dio a libertar quiero aprovechar YouTube Facebook por fa yo estoy ciego tengo que ponerme las gafas quiero aprovechar y agradecer recibimos un email de nuestro amigo José Luis Ávalo José Luis Ávalo es la persona que hace poco escribió Maca tú lo leíste el comentario acá José Luis Ávalo se va al Army y va a estar separado de su esposa y su hijita pequeña y él está aprovechando porque quiere enviarle un bonito saludo a través de nosotros a su esposa que se llama Lola y su hija se llama Olivia de su papi que la ama con locura así mismo me escribió él se va al Army y estará alejado de su familia por un buen tiempo que duro caballero respeto de verdad y admiración para todas esas personas que cumpliendo con un deber se alejan de su familia que dejan a bebés tan pequeños que dejan esposas que dejan a sus madres a sus padres a su familia y realmente lo hacen por un bien mayor pero renuncian a tantas cosas y a tantas cosas personales que realmente es digno de admirar mi respeto de verdad para todos ellos yo por ejemplo no tengo absolutamente nada que ver con el tema de lo militar y eso cuando veo a una persona que toma una decisión así a mi lo único que se me ocurre es quitarme el sombrero y hacerle para José Luis todas las reverencias del mundo claro que sí y gracias por ponerse en contacto con nosotros escribirnos y pedirle esto todas las personas que quieran escribir y saludar y pedir saludos pues agarramos este momento para los saludos para que le llegue a su familia o alguna sorpresa que quieran dar y la pueden hacer a través de nosotros alguien que se quiera casar podemos ser los voceros de la alegría de los voceros de mensajes de amor a lo mejor alguien que se quiera casar y quiere entregar los anillos dar alguna sorpresa nosotros somos podemos ser el vehículo para hacer eso somos los prestados somos los prestados por cierto hay varias personas que nos preguntan si no estamos saliendo por YouTube eso no me va a decir estamos perfectamente funcionando deja ver si si está mira dice Ana Torres Maca estás muy linda dice mi esposo que si estás embarazada si no lo estás pronto lo vas a estar y él nunca se equivoca en eso estamos desde hace rato de hecho a cada rato ya Maca entran y nosotros nos quedamos aplaudiendo estamos dando mucho ánimo porque queremos ya que venga otro integrante de la familia Pedro Calcacés pregunta oye Ferde cuando llora Pedro ya tiene mi lagrimita lo que pasa es que en ese momento la cámara no estaba con el tema del señor electricista ya hubo su lagrimita está guardando las lagrimitas para Marina porque ya de vez en cuando cada vez que Marina hace algo nuevo él llora que es una barbaridad Marina está Marina va a hablar antes de lo que nadie se imagina Marina en cualquier momento te dice Ferdeca ya camina ya se levanta y todo solita se queda de pie solita Dios mío y lo grande que está a lo largo que está ya no es una cosa escuchar que Dios Orula todo lo que hay fuera de nosotros allá arriba o allá abajo donde sea es grande todo eso es grande porque no te puedo explicar caballeros nos están viendo desde Israel dice Cahuacín Álvarez saludos desde Israel para todos Yisi Macías saludos desde Bolivia besitos Yisi oye gracias a todas las personas que se están brindando para ayudarme en la mudanza muchísimas gracias de verdad ya los haremos partícipes de todo tengo una familia grande que es la familia que no escoge que es la de los amigos mi familia de sangre pues todo el mundo que me conoce sabe que está lejos no soy yo la que me quiero mordes alimentar pero aquí sí tengo una familia grande de amigos y bueno ya están movilizados también ¡A ti la madrimita! Bueno Roxy tocó el tema de la familia y Cuba y aprovechando ese tema de la familia y Cuba comenzamos recuerden que dijimos la semana pasada que comenzamos con la recarga anónima esta primera recarga yo la puse no fue tan anónima la puse yo el fin de semana y se la puse pero quería pedirle a los amigos que nos ven todos los que quieran contribuir con nuestra gente de Cuba nuestra gente linda gente que no tiene quizás alguien que la pueda ayudar desde acá gente que no tiene un dinerito y personas mayores solos personas que tienen familiares enfermos que tienen situaciones complicadas si quieren ayudar con coherencia y cordura pueden ayudar con dinerito esa recarga anónima digamos esta del lado de ahí quiere colaborar se comunica con nosotros y dice bueno yo quiero poner una recarga con Cuba o sea usted pone el dinerito los 19 dólares con 70 y tantos centavos esta es la primera de este recarga son 20 dólares 19 con algo no sé 19 con 70 y tantos bueno lo hacemos con coherencia y organización para que todo quede claro no hay y transparente transparencia usted quiere ayudar pues para que podamos ayudar con esa recarga yo el fin de semana recargué a una señora que se llama Yanivia Vega de Matanzas la señora me escribió la señora tiene un cuadro familiar complicado su esposo tiene cáncer de garganta y está la señora en una situación delicada necesita nosotros lo verificamos compramos toda la situación familiar y ella necesita estar comunicada con el doctor y demás entonces su número termina en 8510 y yo le puse esa recarga con promoción así que a la señora Yanivia Vega súper agradecido que se haya comunicado con nosotros y que bueno que pudimos de alguna manera colaborar con nuestra gente de Cuba y todas las semanas estaremos colaborando con nuestra gente de Cuba para que le llegue esa recarga anónima que saldrá de nosotros y también puede salir de usted por eso usted amigo que nos está viendo si quiere colaborar con la recarga comuníquese con nosotros a través de nuestro correo somos Miami TV o del Instagram para que usted pueda para que pueda enviar su su ayuda quería decir aquí todavía respecto porque yo creo que digamos el 90% de las personas que están acá o que están fuera de Cuba tienen dos o tres personas en Cuba que normalmente uno le recarga de repente usted no puede poner la recarga completa y de repente le apetece mandar 10 pesos se vale claro entonces o 5 pesos se vale todo todo se vale o sea lo que usted tiene que tener claro es que eso va a ser transparente y el dinero en lo que lo usemos en la recarga que lo usemos usted va a saber el nombre el día que se recargó o sea lo va a saber todo toda ayuda toda ayuda vale toda ayuda cuesta tú sabes que ahora que dices eso hay alguien que escribió algo que me encanta se llama Mongui Acosta Torres y dice somos Miami somos familia me encanta gracias tú sabes que cuando yo pensé en el nombre de Somos Miami TV eso fue lo primero que yo pensé Somos Miami porque nos incluían todos y somos una gran familia eso fue lo primero que pensé alguna vez hemos contado porque estamos hablando del nombre del canal pero alguna vez hemos contado del show como fue si si yo creo que lo contamos pero si quiero vamos rapidito a aclararlo lo que pasó fue que cuando nosotros terminamos de hacer el arañazo online yo hacía el show para Omar Moinelo o sea yo lo había dicho Omar me lo he contado otras veces que cuando Omar lo sacan de la radio y de la televisión que se quede en el aire y me dice vamos a inventarnos algo y yo le digo las redes vámonos a las redes y creamos un espacio entonces se inventó todo esto pero en un estudio donde estábamos a cambio de promoción y ahí bueno echamos un año y tanto haciendo la arañazo online cuando Omar se va a otro lugar en busca de mejora económica yo digo yo no me voy porque yo este es nuestro negocio o sea Maca y yo seguimos adelante con lo nuestro porque este negocio es de Maca y mío de hecho fue Maca la que puso toda la parte económica la que invirtió fue ella así que la que debes hacer el cuento eres tú eres una duda no, no, no también el cuento que tú lo haces muy bonito pero di lo que tú dices siempre porque Maca la parte económica y los dos ovarios Maca la parte económica y los dos ovarios ella con dos ovarios súper duros dijo dale vamos bueno yo armé el estudio allá y cuando Omar se fue nos quedamos en el aire y yo dije esto no tiene nombre imagínate tú este hombre se fue aquí yo si no me iba a ir a ningún lugar porque yo prefiero tener independencia económica y cuidar nuestro propio negocio digamos hay quien dice es preferible ser calza de ratón que cola de león que tampoco es el caso porque esto no es un ratón pero digamos es simbólico como en fábula la idea la idea es que nosotros seguir adelante con nuestro propio negocio y armar y continuar con nuestra independencia económica tenía un valor y ahí Maca puso su ovario sobre la mesa y puso los ovarios sobre la mesa y dijo no nos vamos a parar esto que pasó no tiene nombre y el bebé que viene en camino tampoco tenía nombre entonces vamos a armar nuestro propio proyecto que se llame esto no tiene nombre y quiero aprovechar quiero aprovechar coño que bueno que tocaste usted para mi padre y además me da emoción quiero aprovechar esto tira para caerme en ese momento nosotros nos quedamos solos más que yo más solo que un centerfield en el juego de pelota está solito de atrás cuando se apaga el estadio nosotros nos quedamos solos y la única persona que estuvo con nosotros desde el principio desde el principio fue Jorge Ferdecas el titi el titi desde el inicio estuvo Jorge Ferdecas con nosotros Jorge Ferdecas nos ayudó en la mudanza él y su esposa nos ayudó en la mudanza se mudó vino para acá y Ferdi ha venido para acá bajo lluvia sol y sereno sin dinero ha venido para acá armó y construyó esta de estar de aquí puso cable quitó cable y ese es el valor que tienen los amigos el otro día le estaba diciendo María Carla aquí puede pasar lo que sea porque tú sabes los amigos a veces se van pero jamás de los jamás se va de esta casa pase lo que pase se la tengo que aguantar se la tengo que aguantar caballero pero que llante esos son los amigos como no fuimos guay guay ustedes se imaginan que pudiéramos ver a todas las personas que están del lado de allá esos son los amigos así son los amigos ya me metí en una película ok es que así son los amigos te cuento All I am tenemos dos oportunidades tenemos 50 dólares pensamos con 50 dólares porque ¿con 50 qué? dólares ah 50 dólares 50 dólares 50 dólares ok la semana pasada gracias a Dios se llevaron los mil mil doscientos mil doscientos se los ganó se los ganó yo estaba estresada nerviosa cada vez que tenía que jugar en la casa así que bueno nos vamos por 50 dólares perdón perdón se los ganó la señorita Sandra de 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 yo la envié inmediatamente no inmediatamente no es cierto al día siguiente esa noche nos quedamos celebrando aquí en el patio y se me olvidó de enviárselo inmediatamente se la envié en la mañana en cuanto desperté le envié los mil doscientos dólares por cel ella respondió inmediatamente que lo había recibido muy agradecida le pedimos por favor si nos podía enviar en algún momento algún videito nos dijo que nos daba cierta timidez pero que en la semana lo pensaba y que nos iba a enviar un dinerito un videito de agradecimiento te lo recuerdo Sandra porfa si nos puedes enviar el videito desde cake coral o un afrutico o algo discúlpame que los interrumpa es que te lo vamos a decir mil doscientos dólares que se fue mira un mensaje de Jairo Pardo si que dice no no veo ponte los alfajuelos poncho ponte los alfajuelos ok dice Jairo Pardo Jan tú y los amigos son lo máximo soy el amigo que ustedes que tuvieron la deferencia de cantarme felicidades me hicieron sentir como si estuviera en Cuba rodeado de amigos y familia que es lo que son ustedes gracias hermano por hacernos parte de tu familia por permitirnos entrar ahí a tu casa a tu casita de verdad que si en Madrid gracias a todos los cubanos que están por allá gracias y muchas felicidades pásala super con tu roncito que me dijiste que ibas a tener un roncito sabroso tu niña y tu esposa mira por cierto hoy vinieron las personas de que por cierto miren las velas que me han traído de navidad que cosa más linda estas velas no están en la página web pero usted puede llamar al número que va a aparecer en pantalla y ordenar las velas de navidad miren esto que preciosura aquí están ahí está el número 786-650-6768 llama Eliana ahora mismo y dice Eliana acabo de ver las velas de navidad por favor quiero una y recuerde también hay una rifa que está por acá también las velas las rifas para la próxima semana de acción de gracias solo usted tiene que ir a su instagram fragrance.live y darle seguir con solo eso usted entra en la rifa y vamos a dar el ganador la próxima semana ahí está el instagram que ha crecido gracias a ustedes solo le das seguir y usted automáticamente entra en la rifa de fragrance.live miren estas velas que hermosas yo tengo la mía de cumpleaños guardadita y aquí están las de navidad y hoy Eliana y su esposo que vinieron a traerme las velas me contaban que una señora ahora no recuerdo si está en Canadá no recuerdo bien pero una señora mayor que salió hace muchos años de Cuba más nunca ha podido regresar a Cuba y ellos me contaban que la señora le decía que todas las semanas ella iba a Cuba gracias a nosotros o sea yo más nunca he podido regresar pero yo gracias al programa voy todas las semanas dos veces a la semana a Cuba salud besitos quiero aprovechar también ahora en este momento para felicitar a mi amigo Gerardo Frometa hoy es su cumpleaños él está en Montreal Canadá quiero hoy yo le envié un mensaje de felicitación por whatsapp difícil felicitarlo en este momento él lamentablemente como ustedes saben perdió a su hijo hace muy poquito un par de meses pero la vida continúa y yo hoy aproveché el momento la fecha para dejarle saber cosas que quería dejarle saber y nada y y que le llegaran mil felicitaciones feliz cumpleaños mucha gente pregunta por tu papá el viejo el viejo hablé con el viejo ayer hablé con el viejo hoy el viejo está súper bien de ánimo está contento tiene ganas de vivir que es lo más importante y pronto lo van a ingresar nuevamente para como les dije para hacerle pasar la para ver si le pueden pasar la cámara para ver las condiciones reales de las venas quiero agradecer a personas que me han escrito aprovechando que me dices esto diciéndome que ellos le hacen llegar el medicamento a mi papá el que necesiten hubo un señor que me escribió Rafael diciéndome y a Michelle yo viajo el día 20 y aunque quiero hacer un paréntesis él me comentó me dijo y a Michelle aunque no pensemos igual yo voy a dar Cuba ahora el día 20 y puedo llevar el medicamento de tu papá quiero decirte querido amigo Rafael que no pensemos igual yo creo que es importante yo creo que nos hace mejores yo creo que estar en desacuerdo es bueno porque es muestra de que somos tolerantes e inteligentes porque no que no pensemos igual no nos convierten en enemigos al contrario nos hace amigos con criterios diferentes por lo tanto desde mi casita hoy te agradezco estimado amigo Rafael la el gesto la intención de de llevarle los medicamentos a mi padre además medicamentos que compró él que tiene él y te digo no no hace falta eso de que no pensemos igual parada somos amigos los amigos aunque piensen diferente se pueden sentar a la misma mesa y compartir y abrazarse y llorar juntos miren miren a Fer de si Fer y yo siempre estamos discrepando pero gracias gracias Rafael por tu por tu gesto tan bonito ya yo compré las aspirinas que le hacía falta al viejo las compré el fin de semana el domingo y compré los medicamentos y se los voy a hacer llegar gracias a todas las personas que han preguntado con mi papá señores quiero saludar a una actriz cubana que está conectada ahora mismo en youtube limara meneses que hace muy poco le hizo una entrevista maravillosa a Mac ella tiene un show en youtube y los invitamos a todos a que pasen por su canal de youtube limara meneses así mismo porque ella tiene un show súper divertido que se llama ser mamá es de madre así que ahí da muchos consejos entrevista a actrices artistas en general que son mamá y cuentan sus experiencias así que vayan ahora mismo a su canal de youtube síganla y miren todos sus videitos que están súper divertidos limara un beso grande para ti mi amor oye dice Annalie Rodríguez conocí a Ferde personalmente y a Laura son unos seres fuera de este mundo con un corazón que por favor y aunque más nunca los he visto los llevo en mi corazón ahí está qué bonito les cuento tenemos macacash ok vamos a hacerlo la primera ronda la primera ronda están preguntando en el chat que si el macacash se va a jugar en Cuba así que quiero que tú aclares eso son dos partes son dos partes sí la primera parte en esta primera media hora que es casi ya vamos a jugar el primer macacash donde incluye everybody todo el mundo ahí puede jugar todo el mundo Malangui y el puesto de vianda Malangui y el puesto de vianda recuerden que hoy empezamos hoy la cuenta empieza en 50 dólares ay nos ha tumbado el televisor ay qué gracioso Rubén si le ha podido ver la cara la cara fue como Rubén te puede arreglar un accidente un accidente nada de cámara ay si ustedes pudieron ver esto qué gracioso el camarógrafo bueno ustedes vieron como se murió la cámara primero bueno la primera parte del macacash va a ser juega todo el mundo recuerden que empezamos en 50 dólares porque el macacash se fue el jueves tú no estabas aquí Roxy pero se fue pero lo vi se fue por 1200 dólares pero lo vi y invité junto con ustedes se fue por 1200 dólares que fue la chica ¿sí llaman? de Kate Corral de Kate Corral ok entonces hoy empezamos en 50 dólares y en la primera parte en la primera en la primera media hora del programa vamos a estar jugando con todo el mundo pero más adelante más adelante si no se lo ha ganado a los 50 dólares nadie en esta primera parte entonces va el turno para Cuba nuestra gente de Cuba que pueden llamar en la segunda parte para jugar al macacash y en la primera parte también en la primera parte es para todo el mundo ahí juega todo el mundo ahí puede entrar Cuba también es solo para Cuba si juega alguien de acá es para entregar es para darle el dinero a alguien de allá nosotros vamos a tener a alguien en Cuba bueno alguien que es mi hijo que es mi hijo va a ir hasta donde sea a entregar el billete cash en dólares se lo va a entregar personalmente al ganador en Cuba y si en el Santiago de Cuba bueno ya lo de Santiago vamos a tener que verlo bueno ustedes van a ser testigos porque obviamente se va a grabar y lo van a ver aquí en el show la entrega de ese dinero lo vamos a hacer lo vamos a hacer mi hijo trataré bueno es que ahora no se puede mover hay que ver eso bueno vamos a ver como es pero si no es así el dinero mi hijo lo va a tener en La Habana y lo va a entregar ya veremos como son las restricciones si no la persona a lo mejor va a tener que ir a recogerlo a La Habana ya inventaremos ya veremos como es depende de la cantidad de dinerito que se gane hoy empezamos en 50 dólares pero ustedes la gente de Cuba compartan la gente de Cuba la gente de acá para que le llegue la ayuda señores usted imagina nuestra gente de Cuba nuestra familia que pueda recibir ganarse un dinerito oye que chévere si el que ya en la segunda llamada si el que llama no es de Cuba tiene que decir a quien le va a poner ese dinero en Cuba a su mamá por ejemplo a su hijo a su hermana estoy jugando para que gane mi hermana Felita Pérez perfecto Felita Pérez es la que va mi hijo le va a entregar el dinero en La Habana vale en Cuba a la dirección que yo diré y mi hijo va a ir con la cámara y lo va a grabar pero bueno el tema es que le llegue la ayuda ese dinerito que han ganado a nuestra familia a nuestra gente de Cuba y Maca a quien tenemos hoy hoy vamos a tener con tu tata con mi hermana en Cuba con Taime vamos a tener a Ulises González no se lo pueden perder no se lo pueden perder porque hay muchas personas que hace tiempo no ven trabajos de Ulises en Cuba está haciendo cosas en Cuba ha vuelto a Cuba y ahí vamos a tener ahí tenemos a Ulises un gran actor cubano que ha hecho carrera en Colombia así que no se pierdan para que vean qué ha pasado con Ulises además de Ulises vamos a tener también al doctor Misael el doctor Misael va a estar con nosotros conectados así que no se vayan compartan todas las preguntas todas las dudas que tengan con el doctor Misael que yo sé que en las redes se ha corrido muchísimo sobre la muerte del doctor Misael Misael estuvo fuera de las redes por mucho tiempo todas todas las preguntas que ustedes quieran envíenlas al chat y ahí les vamos haciendo las preguntas al doctor Misael en vivo así que no se vayan compartan compartan para que entren también en la rifa de la máquina de VX Power y la masajeadora de VX Power bueno 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 como que mira la cabeza de esa cama la niña del exorcista que pasó que está diciendo el chat porque ya está Roxy preparada porque Roxana tiene las rapiditas aquí estoy Gonzala le ha preparado las rapiditas oye como extraño este segmento Maka ven corre ven vamos a dominar aquí las mujeres voy para allá me gusta sobre todo mujeres con dos ovarios como los demás mira lo que tengo Chao Pescao eso es una mía de Makinowski Pro así es porque de la saga de Superalo llega Chao Pescao bueno mi gente y vamos ahora con las rapiditas es como ya ustedes saben vamos a estar mencionando algunas de las noticias aquí está algunas de las noticias que están siendo trending ahora mismo lo mismo en las redes sociales que a través de los canales de televisión y esto ya que hemos tenido un año heavy porque hemos tenido de todo pandemia elecciones que viene la vacuna que no viene la vacuna que tenemos guerra que si no tenemos guerra que si sale Biden que si sale Trump que si conté que si no conté en fin que han sido un montón de noticias que las personas han estado súper pendientes y vamos a comenzar sobre todo con algo que está siendo super trending ahora mismo o sea en las redes sociales pero de Cuba porque como todos saben el día 15 de noviembre se abrieron los aeropuertos otra vez de hecho yo fui una de las que dije que en cuanto abrieron los aeropuertos yo iba porque honestamente necesito ver sobre todo a mi madre pero te has dado cuenta de todo lo que ha estado sucediendo con respecto a los viajes a Cuba lo del tema de que primero tenía que ser por terceros países que las maletas perdidas que todo eso y ahora a toda esta saga de locura se ha sumado que el día 15 de noviembre cuando abrieron los aeropuertos las personas que fueron a intentar volar a Cuba pues sencillamente no los dejaron entrar porque no tenían la prórroga de pasaporte o porque el pasaporte lo tenían vencido y la prórroga o también tenían la prórroga exactamente sin embargo 24 horas después el día 16 de noviembre Cuba saca un titular anunciando que todas las personas podían entrar a Cuba aunque tuvieran el pasaporte vencido y la prórroga vencida ahí lo estamos viendo Rubén me ayudas un poquito a voltear yo voy yo voy dispuesto es tu esposo aquí está por eso tú vas a salir embarazado otra vez lo que le queda es poco ahí lo tenemos última hora gobierno de Cuba autoriza a los cubanos residentes en la isla viajar de regreso con pasaporte vencido y sin prórroga y además sin tener que pagar bueno de hecho conozco una familia cercana que iban a La Habana y una de las dos personas tenía la prórroga vencida pero iban el mismo día 15 entonces no pudieron viajar y el 16 pues ya pues autorizaron a que viajaron con prórroga vencida ahora la pregunta es esto funciona para todas las personas que viven fuera de Cuba o sea para los repatriados o para las personas incluso que se fueron como decir por fronteras y que no podían entrar que estaban como penalizados yo creo que es solamente para los cubanos que tienen carnet de identidad es solamente para los cubanos que tienen carnet de identidad creo alguien sabe bueno si usted sabe yo creo que es solamente para los que tienen carnet de identidad si alguien sabe por favor que quede en el chat si por favor si usted sabe algo con respecto a esta noticia si dice acá Judith Hernández no solo son las personas que viven en Cuba ok las personas que tienen carnet de identidad porque hay muchas personas que están repatriadas que tienen carnet de identidad dice que son nadadores residentes y no viven en Cuba no tienen carnet de identidad yo creo que son las personas que tienen carnet de identidad o sea que el resto de las personas entonces no pueden viajar si tienen el pasaporte vencido o la prórroga vencida el tema el tema el tema es que la pregunta no es esa o sea es mucho más que eso o sea ya es una locura ya es una locura ya es un sinsentido que que te pongan ese tour de force de un añito más un añito menos es tu país o sea tú eres dueño de ese caimán como los que mal dirigen el caimán ¿entiendes lo que digo? entonces no se trata de esta situación puntual se trata de la vida pero si ya está jodido que normalmente te pongan ese tour de force como decía en situaciones normales imagínate en un momento como este Ferde porque esto es un invento eso es un invento del régimen para sacarte dinero más nada que eso porque un ciudadano de cualquier país un mexicano que vive en Estados Unidos que tiene sus documentos que reside acá y regresa a su país no tiene que pagar no necesita prórroga no necesita su pasaporte completamente de acuerdo o sea es un invento del régimen pero es un invento evidente es un invento chapucero para eso que tú estás diciendo ok este es un programa que se dedica normalmente a la política pero como lo hemos dicho una y otra vez no es que no puedes vivir de espalda esto no puedes vivir de espalda esto como no vivimos de espalda eso ni evitamos estamos aquí diciendo que pibos hasta cuándo son los que dice aquelín porque además es que es tan sencillo es que el comunismo que es la dictadura de una sola clase es la dictadura del proletariado que es lo que hace reprime a tu propio pueblo entonces para poder entrar tienes que pagar ojo ahora esto es una excepción no hay que pagar con el daño del COVID están diciendo que solamente son a los residentes claro solamente la dictadura del proletariado al que vive allí bueno pero por si esto no fuera poco las historias surrealistas continúan y es que las personas que entran a la isla se les cobraba un impuesto de 30 dólares para realizarle la prueba del COVID del PCR el PCR para la prueba del COVID en sangre le cobraban 30 dólares y a la salida le volvían a cobrar otros 30 dólares para volverle a realizar el mismo examen o sea estábamos hablando que si usted entraba un viernes le hacían la prueba le cobraban los 30 dólares y si salía un domingo dos días más tarde le volvían a hacer la prueba y le volvían a cobrar ahora dicen que no ahora simplemente les están cobrando a la entrada al país le cobran el impuesto de los 30 dólares ahí estamos viendo prensa oficial cubana informa que la prueba del PCR para cubanos que salen de Cuba será gratis o sea la salida usted no tiene que pagar por esa prueba pero si tengo entendido que tienen que quedarse unos cuantos días encerrados en la casa a la vez que entran o que el examen te den a ti lo que yo leí fue que cuando tú entras te hacen el PCR y tienes que ir para la casa que vayas o imagino que el hotel no sé y entonces ahí te va a ganar seguimiento el médico de la familia durante 5 días durante 5 días que te vuelve a repetir la prueba esa del PCR y si la segunda te da el negativo pues puede salir entonces pero imagínate yo que no voy a viajar pero las personas que van por 3 o 4 días que hacen señores el tema el tema es que Cuba Cuba toda y todo lo que implica vivir en este mundo respecto a Cuba no entra en un orden de normalidad o sea en Cuba todo es anormal todo es anormal mira o sea digamos que yo soy un cubano que salí de Cuba hace 2 años ok y yo tengo una residencia fuera de Cuba hace 2 años pero yo entré a Cuba antes de que se cumplieran esos 2 años mi estatus legal en Cuba es el mismo que tiene una persona que salió de Cuba ayer estuvo una semana fuera de Cuba y regresó a Cuba una semana después es el mismo el mismo o sea lo único que esta persona que se pasó una semana fuera no tiene una residencia fuera de Cuba y yo sí pero pero en términos legales es lo mismo entonces ¿cómo tú explicas que una persona que sale una semana de Cuba digamos que es un festival de teatro regrese una semana después y tenga que pagar 30 dólares por hacerse un PCR claro ¿de qué estamos hablando? oye por cierto no, no, pero esa persona porque otra cosa es más ilógica esa persona regrese y tiene que estar en cuarentena entiendo pero imagínate la persona que reside acá y viaja a Cuba por 3, 4 días el fin de semana que puede por trabajo a visitar a su familia puede salir de la casa no oh, pero es que no puede salir de la casa cuando ya su PCR dio negativo claro cuando su PCR que pagó 30 dólares esa dios negativo entonces para aquí los 30 dólares ya por eso te digo que Cuba no entra en o sea Cuba no entra en un orden de normalidad del inútil no, no, no ¿qué piensan ustedes? ¿qué piensan ustedes? que lo prueben en sangre no es en sangre es la prueba de la nariz no, es que cuando tú me preguntamos ahorita yo me equivoqué te hice así te hice así no, es que también me quedé no, no, no es la prueba de la nariz de la nariz que te hacen para el resultado rápido muchas veces también son en sangre entonces como que lo asocie pero bueno gracias Tania por la aclaración es la que nos hacemos nosotros exactamente bueno hay lugares porque lo decimos de la nariz pero es exactamente o sea a nosotros por ejemplo allá en el canal no lo hacen en la boca no lo hacen en la nariz ojo igual también hay un caso eso salió en las redes salió en toda la prensa digital de un caso en Cuba una persona que en el aeropuerto le hicieron la prueba esta del PCR no sé de dónde viene esa prueba se le hicieron dio negativo se fue a un pueblo en una provincia llegó al pueblecito de esa provincia obviamente no sé qué tiempo llevaba fuera en Cuba fiesta y fueron a buscarlo porque no sé qué hicieron después que la persona estaba era positiva ahí están diciendo en el chat que te la hacen cuando llegas luego los tres días y luego los cinco días otra vez es lo que están diciendo es lo que está diciendo bueno ahorita cuando hablemos con Tai cuando hablemos con Tai vamos a comunicar con Tai vamos a preguntarle qué es lo que realmente se está diciendo en Cuba pues Tai Milla debe tener de primera mano pero si es así hay que ir a Cuba entonces mínimo 15 días la noticia también la gaceta oficial bueno señores y hace un rato estábamos hablando de nuestras intenciones en el show de llevar un poco de amor hacia todas las personas que nos ven de llevar siempre un mensaje de cariño y de unión y es que en estos días con la pandemia ya se desató de por sí una locura y una histeria donde era la lucha por la supervivencia y las personas se agredían se quitaban lo poco que tenían se ofendían se empujaban y con las elecciones llegaron las ofensas y agresiones entre personas que pertenecían a diferentes partidos en este caso salió una noticia en las redes sociales de una mujer que agredió ahí estamos viendo el titular una mujer que es arrestada por amenazar de muerte al gobernador de la Florida y a dos senadores republicanos o sea seguimos con el mismo mood de odio con el mismo mood de agredir porque alguien piensa diferente porque alguien cree que un partido político es mejor que otro y estamos hablando fanatismo exacto fanatismo y estamos hablando además que son cosas en las que no te va la vida porque si tú me dices a mí que tú estás defendiendo a tu hijo de una agresión que tú estás defendiendo a tu familia porque alguien ha venido a tu casa a agredirte pero por un pensamiento político porque alguien pertenece a un partido diferente a ti decides agredirte de muerte porque oye pero mira que lejos hemos llegado y esta señora pues la arrestaron porque hizo público amenazas de muerte y nada más y nada menos que a gobernadores a dos senadores a dos senadores del estado de la florida y al gobernador de santis así mismo pero hasta dónde vamos a llegar de ambos lados basta para con la violencia por favor como mismo denunciamos al régimen y las otras atrocidades que hacen también tengamos un llamado a la cordura la paciencia la tolerancia por Dios y al respeto al respeto y sobre todo porque recuerden que ya ustedes como ciudadanos hicieron lo que podían hacer que era dar su voto el apoyo al partido en el que ustedes consideraban que era el mejor para gobernar el país donde ustedes viven lo demás ya no les corresponde y agredirnos no va a solucionar las cosas ni agredirnos va a cambiar el resultado electoral que se pueda decidir el día de mañana entonces vamos a darnos un poquito más de amor vamos a darnos cuenta que somos seres humanos y ser un poco más humanos entre nosotros porque eso es lo único que va a lograr que realmente haya un cambio importante en la sociedad y hablando de elecciones ¿cuánto creen ustedes que tiene que pagar nuestro todavía actual presidente Donald Trump por el conteo manual de Wisconsin que todavía no se ha hecho y que aún va a tomar algunos días y ahí estamos viendo el titular nada menos que 7.9 millones de dólares le está costando a la campaña del presidente Trump para el conteo manual de las boletas de Wisconsin ¿qué les parece? así que él me parece mucho dinero mucho dinero ¿tú sabes cuántos cumpleaños le hacemos a Irene o eso? a Irene a Marina a tía a mí a todo el mundo y aquí lo que hacemos es un fiestongo que nos dura 3 millones quiero decirte quiero decirte que con esos 7.9 millones yo estaba viendo el otro día el corto de Nicanor de que quieren comprar Cuba por 5 mil millones de dólares con esos 7.9 millones de dólares creo que sacamos a los dictadores total no de Cuba el de Nicaragua el de Venezuela entonces ¿para qué van a estar el día? vamos a volverlo para sacar a esa gente de ahí a mí me gustaría decir una cosita casi como cierre con el tema de las elecciones donde yo igual a veces he estado un poquitico alterado con el tema pero quiero cerrar con esto yo creo en este país yo creo en las instituciones de este país yo creo que estoy en el país que es el ejemplo de la democracia o sea lo más cercano al ideal de la democracia esto yo no he conocido cosas mejores entonces pase lo que pase las cosas van sobre un carril correcto Donald Trump se queja hacen recuentos demás la gente votó en fin va a haber un final de esto y el final de esto es un final que es en función de las instituciones de este país que son las que manejan el final de esto yo creo absolutamente en las instituciones de este país punto si mañana sea mañana pero Donald Trump tiene todo y su campaña tiene todo el derecho a demandar a cada estado para recontar esos votos para ver si hubo realmente un fraude o no existió porque ahora la ley dice que tiene que pagar no podemos estar más atuertos no podemos estar más atuertos lo que está clave es que aquí lo que tiene que ganar es la democracia y eso es lo que va a suceder pero como nosotros además nos gusta no meternos demasiado profundo en el tema de la política porque ya hemos tenido bastante de política vamos a divertirnos un poquito con los memes más populares en el medio de toda esta lucha con el tema de las elecciones y algunos que han salido con respecto a otros temas durante la semana con este segmento de memeo así que vamos a ver cuál es el primero que tenemos en la noche de hoy estoy medio vica ahí está se avecinan grandes cambios en la Casa Blanca mira qué cambios agárrate que vienen curvas o bueno mejor dicho ya habían curvas ya viene un terreno totalmente tú sabes quieres que te diga una cosa a mí ese meme me da poco a mí ese meme a mí ese meme me da poco o la que viene ahora la que viene nueva no no es ese es el ah no a mí me da poco porque están bonitas las nalgas de Melania ajá más o menos sí vamos a ver el otro vamos a ver el otro oye está está terrible está terrible vamos a ver el otro meme está terrible porque voy a llegar a la casa a ver por favor me puedes Erne hola Erne ¿cómo decías? que los glúteos de Melania no de Melania la divertida las nalgas de Melania sí están bien formadas pero si tú no puedes con esta ¿qué vamos a poder con los de Melania? ¡Eeeh! 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 tú eres la mejor mi amor ahí está ¿ves? eso es moral eso es moral no se tire que no dan pie no eso no es moral eso es un mujerón ahí está claro es una respuesta una mujer inteligente bueno vamos con el próximo meme antes de que la cosa se siga poniendo caliente año 2045 a pocas horas de conocer el candidato de la presidencia está en el 2045 ninguno de ellos va a saber ni quién es si es que sí de tu amiga oh dios mío esto se va a ir a acabar vamos a ver qué más tenemos por aquí dice Tron que le devuelva los 1200 ¿tú te imaginas? esa no es esa pin esa es Star TV cuando niña perdón es que yo lo voy a ver no tengo la gama pues esa es Star TV para el viejito ya bueno ese Star TV cuando niña que es muy graciosa y todos los memes han salido pues a partir de de su carita vamos a ver cuál es el otro que tenemos por acá ay dios mío esos memes es que me parece genial ¿qué es esto? todo el mundo abriendo la puerta con un palo de fuego a ver cómo viene el 2021 pero nadie se atreve a abrirla de frente porque si el 2020 vino como vino imagínate cómo valía el 2021 pero si tú sabes que yo creo que el 2021 va a venir buenísimo yo también lo creo yo se lo decía el otro día Maca el 2021 ya yo estoy entregando el list del 2020 ya no quiero más yo sí creo que después de la tormenta viene la cara yo creo que a pesar de todo lo que las personas dicen uno sí ha aprendido muchísimas cosas con este año yo lo único que sí deseo de todo corazón señores es que saquemos lo mejor de nosotros como seres humanos y que pongamos un poquito de pausa en serio a tanto odio y a tanta locura y bueno me queda un meme uno más uno más y este me parece genial señores ustedes deben recordar el video de la niña que estaba en el cumpleaños que fue a soplar la vela y la de al lado la sopló por ella y se enredaron a los pelos se alaron los pelos y la cara de Trump en ese meme es idéntico al de la niñita en el video yo con ese meme no podía parar de reírme bueno mi gente esto ha sido el segmento de la rapidita junto con el de los memes y como siempre le decimos si usted tiene algún meme gracioso que quiere compartir con nosotros envíelo a través de nuestras páginas de Facebook o de Instagram y ahora los dejo con el resto del equipo que vienen muchísimos más regalos y muchísimas más cosas si porfa Ernest si puedes ir por acá quiero hacer una parte voy a tomar agua ahorita hablamos de hace un rato hablamos de la noticia la triste noticia de la muerte de la actriz cubana Bebita ¿tienes la foto por favor Ernesto? bueno tenía una foto de Bebita antes si este es el titular de Alexis porque uno de los amigos entrañables de Bebita se comunicó con María Carla con Maca y fue quien le dio la noticia a Maca que Bebita había fallecido ella murió muy joven tremendísima persona yo tuve la posibilidad de conocerla y fue María Carla Maca fue la que llamó a Claudia y le dio la nota para que le diera la noticia a Alexis Alexis era un gran amigo de ella quería pedir un minuto de silencio simbólico a a la memoria de esta actriz y esta persona muy querida muy noble muy buena persona muy simpática este ser humano tremendísimo un minutico de silencio de silencio de silencio ok hablando de de Alexis que él dejó un mensaje súper estremecedor en las redes Alexis quería mucho a esta a esta persona a Bebita eran grandes amigos así como nosotros eran amigos de toda la vida y él lamentaba no haberse podido encontrar nuevamente con ellos que ese es el tema más delicado así como uno a veces piensa volveré a ver a fulano volveré a ver a mengano como pasó con con Camendez y esa época acá pero bueno hablando de Alexis el otro día el jueves pasado en el show que no estuviste Roxy estuvo Riverón y Riverón contó que el personaje de Bandurria en Los Pequeños Fugitivos era de él él no lo hizo por otra y lo hizo Alexis Fardes y fue el paletazo de Alexis y bueno mientras lo comento lo puedo esperar un momentico fue un momento muy simpático y emotivo porque ese esta anécdota Alexis no la conocía y se enteró porque alguien lo llamó mientras veíamos mientras estaba pasando el programa en vivo y Alexis llamó y tuvo la posibilidad de con Riverón enterarse bien cómo fue y en ese mismo momento también dedicarle a Riverón hermosas palabras y yo quiero agradecerle a todas las personas que nos estuvieron viendo el jueves y que luego vieron el programa repetido y que además después han visto los fragmentos porque las vistas y demás han sido muy buenas gracias a ustedes fue un momento único donde por primera vez se supo que ese personaje antológico de Bandurria que fue el que disparó a Alexis Valdés el de ahí San Cristinito realmente no era de él era de era de de Riverón de Riverón tan bonito estuve tan bonito lo que pasó acá es para que veas que muchas veces las oportunidades llegan a la vida como menos uno se lo imagina eso es Alexis y es la vida es eso señores la vida es esperar lo que está para ti aunque te quites lo que no está para ti aunque te pongas eso no falla así que así mismo es Riverón no te voy a dar un beso pero te lo mando desde aquí fíjate y si está para ti nadie te lo quita si está para ti lo que viene ahora que es la ruleta de A Cuba y te quiere ganar una recarga para tu familiar en Cuba dale a ella aquí estamos Marina está bailando igual que él eso me preocupa ese es su meneo característico con eso lo van a ver bailar un bolero un reggaetón un cha 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 un rolandrón yo lo adecuo él tiene su cosa y quien tiene su cosa es A Cuba ustedes pueden entrar ahora mismo en www.acuba.com que ya hay promoción y va a durar hasta el día 28 de noviembre pero si usted recarga hoy mismo de ahora de ahora mismo usted puede entrar en www.acuba.com y recargar la recarga que usted haga a partir de este momento hasta el 22 de noviembre en Cuba se hace vigente el día 23 y hay triple recarga si usted es un nuevo miembro de la familia de Cuba solamente paga 17.79 esa es la bienvenida que le da a Cuba pero si usted ya es parte de la familia de Cuba como nosotros pues solamente paga 19.79 Acuba tiene la recarga más barata de todo el mercado triple recarga con Acuba además ya tiene aplicación para Android y para iPhone así que vaya para allá y descargue la aplicación www.acuba.com y ponme el teléfono para que las personas puedan llamar 786-409-6973 dime ¿está sonando? ¿está sonando? ¡Sonando! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! buenas noches Hola buenas noches Hola bienvenida ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Loliet Hola Loliet ¿desde dónde nos llamas? Desde Kendal acá en Miami Eso cerquita cerquita ¿sabes cómo es el juego de la ruleta de Acuba? Sí ya lo he visto en otras ocasiones Ok pues vamos para allá y muchísima suerte seguramente te vas a ganar la recarga cortesía de Acuba ¿a quién lo vas a recargar en Acuba? Bueno tengo tantos en Acuba que ni sé ya Bueno pues vamos para allá ve pensando porque con Acuba siempre se gana Igual mejor tener muchos que pocos Gracias Vamos para allá Fede ¿dalo ahí? Vamos a ver Cuba Cuba y lo tengo yo Ok Cuba lo tengo yo Dice Facilito Loliet Ok ¿Nos escuchas? Loliet Sí Baja Interferencia pero sí los escuchas Ok Dice así Te voy a dar dos opciones Está bien en vivo porque me parece que se Dice así YouTube está muy bien ¿Ustedes están bien en Facebook chicos? Yo tengo Facebook Sí Sí Estamos bien Estamos bien Ok Dice ¿De dónde Santolín el Pichón? ¿Pinareño o de Manacas? De Manacas Eso Correcto Vamos para tu segunda pregunta Esta es la recarga ahí A un pelín Vamos Fede Geografía Geografía La tienes tú La tengo yo ¿Cuál es el idioma oficial de Brasil? El portugués Te voy a hacer la recarga Eso 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 Lo que No lo que No lo que Quédate en línea Para que tomen todos tus datos Y te puedan poner la recarga Cortesía de Acuba Oye muchísimas gracias Por conectarte con nosotros Por seguirnos Y por estar ahí Pasándola bien Y por ser ganadora Por ser campeona Gracias Gracias a ustedes El programa me encanta Gracias Gracias Buenas noches Quédate en línea No vuelques Sí Sí Gracias Ok Vamos a conectarnos con mi hermana En un momentico Así que usted comparta Comparta Para que pueda entrar en la rifa De la máquina de VX Power Y también puede entrar En la misma rifa Que está La masajeadora De VX Power Y quiero Hemos tratado De contactar A Elaine Toro Que fue la persona Que se ganó La máquina de VX Power Pero No hemos podido Dar con ella Elaine Si nos estás viendo Tú fuiste la ganadora De El mes pasado De la máquina De VX Power Por favor Te puedes poner en contacto Con nosotros Elaine Toro Si alguien la conoce Si está en el chat Se puede poner en contacto Con nosotros Para ponernos de acuerdo Para hacerle llegar Su máquina Dicho esto Estamos conectando Con mi hermana Y les cuento Que Ernesto ¿Ahora estamos conectando Con mi hermana? Ok Bueno Estamos conectando Con mi hermana En un ratito Les voy a contar También Porque estoy en los preparativos Como ya les dije Del cumpleaños de Irene Y tengo Varias personas Que me están Ya han comenzado A trabajar conmigo Un año Ya Para el cumpleaños de Irene Ahí está Dios mío Ahí está Ahí de activadito Sí Porque él quiere estar aquí Él Claro Él es de la cámara Es que Es que Además le voy a decir Él Él duerme como dos veces al día Y hoy La última vez Dume un poquito más Más tarde Más pegadito Así que Está activado Quería Decirles Que Nosotros tenemos Un buen amigo Que es Raúl Alconero Que es nuestro Public Adjuster Ya van a ver En unos días En todo el proceso Del arreglo Acá En la casa Porque nosotros Tuvimos un problema En la tubería Y hongo tóxico En la pared Así que Gracias a Raúl Alconero Nuestro Public Adjuster Hemos podido Conseguir el dinero Para poder arreglar El piso Para poder arreglar La tubería El hongo tóxico Si usted tiene Algún problema En su casa O en su negocio Y usted necesita Un Public Adjuster No duden en llamar Al 305-606-1000 Alconero Y asociado De hecho Tenemos unos amigos Que el otro día Fuimos a la oficina De Alconero Y estaban ahí Porque lo habían visto Acá con nosotros 305-606 Alconero Y asociado Porque Alconero Te consigue Tu dinero Tu dinerito Oye ¿Tenemos comunicación o no? Ya estamos conectados Con mi hermana Hola Hola ¿Cómo estás? Qué bonita ¿Estás? Te vi en las historias Ya esperando Ahí estás muy bonita La chica del Gracias Gracias Besitos para todos ustedes Besotes para ti ¿Cómo estás? Bien Viene aquí Un poquito El día pasadito Por agua Sí Y con fresquecito Yo encantaba Yo adoro la lluvia Y el fresquecito también Bueno Aquí No sé si ahora Estaba lloviendo Lloviendo ahorita Pero hay también Un fresquecito rico Y agradable Sí Agradable Sí Tarda Cuéntame algo ¿Qué sabes? Lo del tema De los PCR De las pruebas De COVID Cuando llegas A A A Cuba Bueno Bueno chicas Chao Todo esto es muy reciente Estamos de estreno Con este suceso No he conocido a nadie Que haya llegado Como para tener una Una anécdota Pero que te hacen el PCR En el aeropuerto Que cuesta 30 dólares Y que te dan el resultado A los 3 días Creo que son los 3 días Para ser un segundo Depende el tiempo Que venga la gente también Porque si viene Por menos tiempo El segundo PCR Se quedó en el aire Bueno Y es que Cuando te hacen Supuestamente Lo que he leído Es que cuando te hacen El primero Tienes que quedarte En la casa Donde vas Y justo lo que tú Estabas diciendo Las personas que van Por 3 o 4 días Tienen que quedarse En su casa Porque el quinto No se lo van a hacer Eso es bueno También sabes que yo creo Que todo eso Pues este es el estreno Y van a ir viendo Como pasó Con lo de los pasaportes Que ahora tú puedes Entrar con la prórroga vencida Y hasta ayer o antier No podías Entonces yo creo Que los hechos Y la experiencia De cómo van a resultar Las cosas Pues se modifican O no Es mi opinión Yo no sé nada Hay que dejar Que corra un poquitico El tiempo De cualquier manera Yo te quiero dar Un consejito O sea Tú recuerdas Tú tienes un sobrino Que abrazar ¿Vale? ¿Tú te acuerdas de eso? Muchachos Si no estoy Ponte el día Con el tema Ponte el día Con el tema Con los brazos Tata Tata Cuéntame Del inicio Del curso Con Diego Ay no Bien Eso ya comenzó Ellos están Pues finalizando Te hablo de primaria ¿Vale? Porque yo no sé De los demás En mi experiencia Que ellos empezaron El curso Que no habían terminado O sea Ya está en tercer grado Él pasaba Septiembre para cuarto No lo pudo No la pudo hacer Entonces está haciendo Tercer grado Todo noviembre Y a principios de diciembre Pasan a hacer cuarto grado O sea Hacen unos controles Ellos están repasando Toda la materia Que dieron En tercer grado Ok Y entonces ya después Pasan para cuarto Y me imagino Que ajusten Planes y metodologías Para poder En corto tiempo Hacer El año ¿Pero hubo un tiempo Estuvieron un distante De las aulas Separado Bueno aunque te digo Cuando llegó La COVID Pues ellos tenían El 90% De todo Lo que tenían que dar De todo Lo que tenían que aprender Entonces La profesora Diego Que es una Gran maestra Hizo un grupo De De Whatsapp Donde mandaba De lunes a viernes Las clases De matemática Y español Entonces Diego Nunca perdió clases Ella revisaba Uno le tomaba fotos A las clases Y se las devolvía a ella Y ella revisaba Niño por niño Matemática y español Que bueno Y daba notas Que bueno Entonces Cuando ellos llegan Ahora Se incorporan Pues todo Todo está muy fresco Porque ellos no lo han No lo han perdido Claro En mi experiencia Lo que me ha tocado a mí Igual hay personas Que no lo han hecho No todo el mundo Puede tener El Whatsapp Claro Entonces No creo que todo el mundo Ya ha sido así Claro Hasta donde se puede Y como se puede Regresando un poquitico A la normalidad Que permite Este Este COVID Que nos ha acabado Con el año 2020 No ha destrozado todo Si Que ganas Que pase todo ya Y que todo vuelva A su normalidad Ya Yo pienso Ay diciembre Que bueno 2021 Salgamos de esto ya Si señor Tata Que sabes De la unificación De la moneda Que dicen Que es el primero de diciembre No No han dicho fecha Ah no Eso no No han dicho fecha No 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 Ya No hay No hay Todavía Un día previsto Para eso Si dicen Que Empezarán Recogiendo Los CUC De que manera Tu vas a comprar Te devuelven En pesos cubanos Y ese CUC No vuelve a salir Para recoger Las personas Que tengan Dinero ahorrado En la casa Pues tienen Para cambiar Igualmente Ya Ven a cambiar Igual todavía Fíjate No están recogiendo CUC Porque yo pago En CUC Y me devuelven En CUC O sea Todavía eso De recoger Cuando tu vas a comprar No está sucediendo Ya Tata En vida Leí Que en los cajeros Automáticos Ya no están Dándose CUC Si tu vas a sacar Dinero De un cajero Ya no puede sacarse CUC Tiene que Tener en pesos cubanos Eso no lo sé Ok Bueno pues ahí vamos Ahí vamos viendo Nos vamos Informando Cuéntame Tata Que tienes Que tienes para hoy De lujo Con Ulises González Que rico Que tan linda Alegres y buenas Alegres y buenas Además mi vino Porque llegué a la casa Bueno sabes que yo Lo quiero mucho a Ulises Y lo conozco Hace muchos años A su mamá Nubia Entonces fue Un despliegue De atenciones Que rico Lindísimo Terminamos brindando Con la mano al club O sea fue Fue un encuentro Que se grabó Que se grabó Un encuentro Que se grabó No fue una entrevista No me encontré Porque abrí la cámara Y lo grabaron Exactamente Bueno pues Pues preséntalo Pues nada Para los que están conectados Y para los que se conectarán Esto es Acuba con Taimí Hoy Comunice González Mua Mua Muestros Hola ¿Cómo están? Bienvenidos a Acuba con Taimí Yo como siempre les digo yo De lujo ¿Qué les puedo decir? Miren con quién ando hoy Nada más y nada menos Que con el gran actor Y gran amigo Ulises González Mi Uli Mi amor Gracias por estar aquí Gracias por acceder A la entrevista Feliz de tenerte en mi casa Para mí es un acontecimiento Y para mí estar aquí también Es de mucha alegría Y yo a ti El cariño es mudo Los conocemos Digamos que de toda la vida Ulises y yo Somos muy buenos amigos Y hemos vivido Muchas experiencias juntos En Colombia Que estuvimos Yo estuve 10 años en Colombia Y tú Bueno pues Mucho tiempo Les cuento que Ulises Es mitad y mitad Mitad cubano Mitad colombiano Así Eres el 50% cubano 50% cubano Aunque en realidad Me siento más cubano Porque yo nací aquí Me crié aquí Hice la primera Reciblaria Después de la universidad Claro Que es la más importante En la vida Y ya después Ya después Que te mire la pena Para ti Luego regresé de nuevo Tú sabes ¿No? Como los buenos amores Regresé de nuevo Y después volví Que fue cuando Cuando nos encontrábamos Tú fuiste muy jovencito Cuando yo era muy jovencito Estabas en Cali ¿No? Estuve en Cali Por ahí me dijo Mi mamá Que si era niña Me iban a poner Raymi Ay Hubiéramos sido Medio tocallas Si era niña Raymi Taymi Que quedaba Que es tanto de sol En 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 hindú O algo así Ay que bonito Y si Salía varón Como ella Ella había Por la odisea Ajá Entonces me pusieron Yo supuse No sé por qué supuse Que venía por ahí Por uníces El famoso Ulises Ulises Uy ven acá Tú siempre pensaste Que ibas a ser actor O sea Lo tenías clarísimo O tenías otro camino Y decidiste Irte después por la actuación Bueno mira Desde chiquitito Desde muy niño Yo Yo me acuerdo que En la casa Yo cogía Las medias De mi papá Y le hacía Como unos ojos Y le hacía Como títeres Y entonces Mi mamá y mi papá Me ponían Las sillas Del comedor así Y le ponían Una sábana blanca Y le ponían Me ponían luces Que hacían un retablo Y cuando habían fiestas Me ponían a actuar Y yo hacía Tú sabes ¡Hola! ¿Y qué es? No me estás Oye, qué bonito No sé qué ¿Por qué le hubieron Haciendo voces? Me encanta Claro Lo otro que tenía Era que soñaba Con trabajar En la televisión Entonces Yo veía estas aventuras Tú sabes Enrique Ladder El consagro negro La capitana del Caribe El príncipe del mendigo Todas aquellas aventuras Maravillosas Que ponían Yo soñaba con eso Y yo soñaba realmente Que me metía Dentro del televisor Ay, qué bonita La fantasía De los niños ¿No? Qué lindo No siempre sé Que era Y cuando decidiste Entonces Después de tomarlo En serio Y encaminaste A estudiarlo Porque tú estudiaste En la ENA Yo estudié En la ENA Primero estuve Cuando niño En un grupo Que tenía Esperancita Millet Sí, me acuerdo De aquel Que era de los niños Actores Ahí estaba Con Isaluto Que se cogía Para aquel tema Padres e hijos ¿Te acuerdas? Padres e hijos Nuestros hijos Nuestros hijos Nuestros hijos Colombia Padres Nuestros hijos Bueno, ahí Ahí fueron Mis primeros pinitos Porque ahí Tuve la suerte De trabajar En el programa De traje de la fachada Ay, no sabía Muy niño Muy niño Hacía Hacía El hijo De una pareja De la comedia ¿No sabía eso? Sí, sí, sí Trabajé con Vasquez Gallo Gran director De la escuela Con Vasquez Gallo Con Marisa Rosales Con Ami Alonso En Las alegres Como no hablo En el juicio Éramos los duengues Tú sabes Para mí Eso era Claro Imagínate un niño Pero tengo Algo muy especial Tengo un sueño De pequeño De Yo tenía de vecina Una actriz Que se llamaba Rosario Carmona La que se llamaba Ella era la que me llevaba Con ella Pues sí Como con el niño Ella me llevaba Todas las filmaciones Yo me sentaba ahí Yo veía Todas las escenas Yo veía A Manuel Pelaje Al otro A todos ellos Preparándose Para las escenas Porque eso era en vivo Además Para mí Eso era una cosa Muy mágica Ella me llevaba Maquillaje Y un día Me fui caminando Por el pasillo Solito Y abrí la puerta De un estudio Eso nunca se me olvida Y de pronto Entré Y me senté Calgadito así Y había un barco Montado Y estaba Susana Pérez En la punta Haciendo Creo que era La Capitana del Caribe La Capitana del Caribe La Capitana del Caribe Y viví Como grababa Y todo Y yo Yo calladito Yo no dije nada Yo Hasta que de pronto Viene un hombre Y me dijo Ey niño ¿Qué estás seguido? No, no, para afuera Para afuera Pero el olor al estudio Ay sí Porque los estudios de televisión Tienen un olor De escuridad Que se queda Eso, eso La sensación Las luces El fondo Del cielo El mar Los efectos Ya quedamos Chiquita llorando Susana Que era una niña Bueno, no una niña Pero era una muchacha Una muchachita Y tan linda Porque era Era una princesa Una cosa así No, tú me estás haciendo Este cuento Y ya lo estoy En el barco El olor a mar No, no, esto es lo mío Esto es lo mío Esto es lo que yo voy a hacer Yo no quiero otra cosa En mi vida Claro Si no fuera actor ¿Qué se te ocurriría hacer? Actor O sea, actor Por favor Actor es tu vida Me volver a empezar Y eso es actor Un encuentro para ti ¿Qué es para ti Un día especial? Un día perfecto Digamos ¿Qué es para ti Un día perfecto? Bueno, mi día perfecto Sería levantarme por la mañana Pero real o... No, no, no O el perfecto Porque el perfecto Es mi sueño El perfecto No quiero el perfecto Realizable o no Yo quiero el perfecto Me levanto por la mañana Y me doy esa posición Mucha posición en la playa Ay, qué delicia Eso es lo primero que hago La playa Porque, o sea, que amo el mar Amo el azul El mar Sí, es que todos los de la isla Somos, ¿eh? Los puesteños Nos encanta el mar Igual, no puedo ir sin él Estar con la familia Estar con mi mamá Que son bien precios Estuve tantos años Lejos de ella Me consta Me consta Porque cuando estuvo En Colombia Hablábamos mucho de Nubia Nubia es su madre Que ha sido una madre Entregadísima A su hijo Ha mantenido el hogar Súper lindo Estable Y ha sido Me ha apoyado mi carrera Pero te ha apoyado muchísimo Siempre dando amor A ti Y a todos Tus compañeros Los que rodean Ulises Ahí está Nubia Siempre entregando Fiel ¿Te acuerdas que era Arroces fritos Que hacía Nubia? Ay, el arroces Que era para él ¡Ay! Nubia siempre tenía La casa llena de gente Invitando gente Amigos de Ulises Gente del ballet El teatro ¿Y las fiestas? Las comedadas Eran Fiestas Espectaculares Eran fiestas históricas Y se esperaba Se esperaba La fiesta de Nubia Sí Mira, mira Que actúa Es supersticioso Un poquito Un poquito Ya no sé Mira, por ejemplo Yo voy a estar Frente al malecón Y de pronto Voy a ver un barco Que pasa Y digo Si Y antes de que yo piense Lo que yo quiero La punta del barco Toca el sol Entonces va a dar Si no, yo hago esas cosas Mira, eso me gustó Eso me pasa Es como digo Y tengo varios ejemplos Pero bueno Ya, sí, sí Vamos a ver Y dale a la huija Después del tiempo ¡Vamos, hija! Es que miedo No dio después Uli Cuéntame ¿Qué estás haciendo? ¿Algún proyecto? Bueno, espérate Primero que todo Quiero decirles Quiero decirles Que Ulises O sea A ver Yo te iba a preguntar ¿Tú crees en la suerte? Porque esto Que te ha sucedido Tiene que ver con la suerte Pero tiene que ver Con tu talento Y con la manera De agarrar Las cosas En el momento En que se presenten Sí ¿Pero crees en la suerte Para después Explicarle a los amigos De qué estás? Yo creo que Eso lo hemos hablado Contigo Hay un porcentaje De suerte De talento Por supuesto Y un poco de deseo El deseo es fundamental Yo también lo creo El deseo La proyección Sí, el deseo Desearlo Y soñarlo Son energías Que van abriendo Barreras Y te enfocan ¿No? Exacto Entonces No sé Mira Cuando yo Cuando yo era Pequeño Tuve la dicha De conocer Una actriz Que se llamaba Hidalia Andréus Sí Hidalia Andréus Que es Miguel Amiga Mi abuela también Eso te iba a decir Tuve la suerte De tener varios guías Qué cosa ¿Verdad? Gente que llegaron A mi vida Por distintos caminos Pero siempre Te llevaban al arte Que era lo que Estaba en ti Incluso Que esto Tiene nada que ver Pero bueno Para entrar a la hena Mi mamá Me llevó a conocer A Vicente Rehuelta Y yo Fui con mi mamá A la casa ¿Entiendes? O sea Que tuve Sí No había siempre En el pú Sí Pero bueno Esta señora Cuando yo le dije No, yo quiero ser actor Yo era un muchacho Yo tenía 9, 10 años Entonces ella me dijo Bueno, si quieres actor Te voy a dar un libro Para que me los leas Para oírte Sí, oírte Y entonces ella me lo sacó Y era ¿Cómo se volvieron actor? Están en la En francés Le dije Pero esto está en francés Y me dijo Ah, pero tú no sabes francés ¿Y quieres ser actor? Bueno, yo Para ser actor Tienes que saber francés Cantar, bailar, recitar Bueno, yo no sé si hacer ¿Verdad? No, yo tampoco No, tampoco Pero si me ponen un cantito en francés Y me ponen un cantito en francés Pero aprendo ¿Qué le pasa? Pero aprendo Bueno, hablando de eso Ulises Se ha quedado detenido Por la pandemia Pero se va a retomar Ulises ha tenido La suerte inmensa De estar en un proyecto Para Netflix Donde hace un personaje Amazon y Embley Ah, bueno Perdón Pensé que estaba No, porque Netflix Fue una película Que dice la que dice Ah, ok Donde está Javier Bardem O sea, comparte escena Con Javier Bardem Pero además Es un personaje Cuento de eso Porque es un personaje Maravilloso Me enseñó una foto Y es una cosa impresionante Cómo se ve El personaje Que está haciendo El físico Todo Cómo lo trabajaron Espectacular Sí, es una oportunidad Maravillosa Que llegó mi vida En un momento Que yo No me lo esperaba Porque yo estaba Haciendo la novela De Lester De Buenos Aires Lester Handel Una novela Que se está firmando Aquí en Cuba Que se llama Me llaman de México Me dice una directora Con la que ya había trabajado Me dijo No, que no estamos Haciendo este proyecto No puedo hablar mucho De este proyecto Porque todavía Si no, háblate donde puedas Pero bueno Es la conquista de México Es un protagónico Es la contraparte De Javier Porque Javier Era ser conquistador Y quedó el cacique Ya No te digo más nada Bueno Ahí está Compartiéndose Con Javier Bardem Es un lujazo Es un lujazo Porque Javier Bardem Es un lujazo Producto de Spielberg O sea Está en el producto Está García también Está Ulises González Sí, sí, sí Qué maravilla Y eso Eso me llena de orgullo Y de Y de esperanzas Porque uno nos dice Bueno Uno nos ve como tan lejano Y no Puede que esté ahí Porque al final Somos actores todos Y está ahí Y eso es tan bonito Que un compañero Y más Un amigo Como Ulises Tenga esa oportunidad Y que Y la aprovecha Y decía Aprovechalo todo Porque coincidimos en México Y él estaba firmando en México Antes de este Mi charraco Ya era de la pandemia Y se le daba mi cumpleaños Y se le daba mi cumpleaños Con Laura Ramos Con Laura Ramos Sí, sí, sí Así mismo Ulises Dime algo de Labores domésticas Tele O sea Después como Te le cuelas Algunas Te voy a hablar Antes de pandemia Y después de la pandemia Porque yo no sabía hacer nada Pero ahora Te tocó Te tocamos hacer todos Cocinarla Va a planchar A aprender a Y rematecido Va a ser rematecido ¿Cómo es que se dice? Lo del motor A cebarlo A cebarlo Todas estas cosas las hago O sea Me he vuelto especialista En cebar el motor En arreglar Desde esto No sé qué Lo que se rompe Va Nunca me Se hago mal Desde el lado de mano No sé qué Esto hay que arreglarlo Para No sé qué Pero bueno Creo que me ha servido Creo que eso Todo lo siente Todo es Todo es una experiencia Así es muy duro Para cuando hagas un plomero Ya sabes Cómo se va Un plomero Me da tremenda Me da tremenda Uy Cuéntame Una 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 cualidad Tuya Tu mayor cualidad Todos tenemos cualidades Todos tenemos defectos Pero Siempre hay una cualidad Que tú dices Yo me gusto Porque soy Tal cosa Tengo Chica Yo Yo me gusto Yo me gusto Porque soy bonito Me gusto Yo me gusto Tú sabes Lo que más Yo me siento feliz Es De que yo soy una persona Muy positiva Yo soy una persona Alegre ¿Sabes? Bueno Así dice Yo lo tengo en el teléfono Como Ulises Alegres Porque tú Alegres Alegres Es un amigo tuyo Exacto Buenas y alegres Buenas y alegres ¿Cómo se? La abuela de Janina Manolito Es de esa familia La palabra alegres Identifica a ti Porque ya La gente dice Claro Totalmente Y te digo esto Porque A veces la gente dice No El carnaval va por fuera El dolor va por dentro No sé qué Y de alguna manera Cuando tengo problemas Cuando estoy triste Cuando no sé qué Siempre aprovecho el entorno Para salirme de ese estado Y ser feliz Ser feliz Con lo que tengo Con lo que en ese momento ¿Sabes? Dios me da Sí Es bonito Con lo que va pasando Porque Porque es verdad Que a veces Uno no se da cuenta Y uno quiere cosas Y estás esperando cosas Y no sé qué Y se te va la vida Y no disfrutas Se te va la vida Porque te está pasando La oportunidad que te está dando La vida A lo mejor estás viviendo Uno de los mejores momentos Y no lo sabes Y pensando en el futuro Como esto Como esto Como esto Como esto Ay, como lo está de mí Ay, tan lindo Qué lindo también Todo eso que han dicho Porque hay que estar más En el hoy Y en el presente Y sí No estamos Exceptos Exceptos De De dolores De tristeza De momentos malos La vida está brillando De momentos buenos Y de momentos malos Pero aún está En una mala situación En un problemazo Pues una sonrisa Siempre te cambia de energía Te cambia todo Te cambia todo Así es Mira Cuéntame Un sueño Un sueño Que quieras Que esté por realizar Algo que quiera Más allá de todos Los sueños Que has Que has logrado Mi madre Tengo tantos sueños Pero bueno Que hay un sueño Uno Uno Que quiere ser A lo mejor un personaje A lo mejor un viaje A lo mejor No sé Algo Porque Por ejemplo A mí me encantaría Egipto Por ejemplo Me encantaría Hacer Mucho cine Me encantaría O sea Tengo tantos sueños Bueno Tengo otro Que no lo voy a decir Para que se den Chica Yo tengo Yo tengo Un sueño Que es Poder lograr Estar aquí en Cuba Poder lograr Trabajar Poder viajar Hacer mis cosas Pero poder estar aquí Aquí Por lo que te digo De estar con mi familia Claro De estar Eso para mí es un sueño Porque a veces Se me hace difícil Porque Tú sabes Tenemos la misma Mána y él Sí A veces nos proponen Cosas Contratamente En este momento Me toca decir A veces que no Porque Porque tengo la prioridad Porque no puedo Dejar a mi madre sola Pero sueño Con poder lograr No sé Llevarme a mi mamá Poder Poder Estar aquí Me encanta Estar en Cuba Me gusta Lo disfruto ¿Sabes? Es tu casa Y donde tienes Tu raíz Es tu Siempre Siempre me reencuentro Con amigos ¿Entiendes? Claro Siempre Siempre vuelvo Como a las raíces Y eso Eso es muy importante Como verán Tiene un gran corazón Adora a su madre Y a su familia Y es como El ancla ¿No? El ancla de todo Uli Quiero Quiero mandarle un beso A mi papá Por favor Que vive en Miami Que vive en Miami Que es alguien muy importante Para mí Que lo quieran mucho Y el padre Tan lindo Y siempre me comenta Y siempre me comenta Y siempre me comenta Y lo más parático tuyo Yo le mando el like Lo boté ahora Porque me mandan el beso Corazón Alfredo González Alfredo González Siempre palabras lindas Para mí siempre Cada Cada cosa que yo subo Está el papá Dulice Ahí siempre Mandando Mandando al guito Sí, sí, sí Oye, Alfredo Un besazo Desde aquí te lo hago Papi, papi Estamos aquí Estamos triunfando Uli, bueno, hola Muchísimas gracias Corazón Sabes cuánto te quiero Cuánto te admiro Cuántas cosas Hemos vivido juntos Y me alegro muchísimo Poderte Y hablar de admirar Tú sabes que Por favor Esto es Una estrella De este país Para mí que esté en mi casa Es un acontecimiento Grandísimo Tan lindo que eres Y me dice bueno Despídete De María Carla De ya Te quiero mucho Tú lo sabes Yo, Michelle Los adoro El de casa El de casa El de casa El de casa de mi marido Los quiero mucho Los quiero mucho Los extraño Cantidad Y bueno Espero vernos pronto De verdad A ver en diciembre Vamos a ver A ver en diciembre Vamos a ver Chicos Como siempre les digo A los que están conectados Y a los que se conectarán Esto es A Cuba Conta Inmí Y hoy Como Ulises González Y recuerden que esto No tiene nombre No tiene nombre Ay, mi Uli Besitos para ti Alegres y buenas Tú te das cuenta Que el sermento De la Inmí Siempre tiene Una alegría desbordante Es que ella es así Esa es ella A la gente A la gente A esa guarachera Esa cosa Esa es ella María María Es que está en el primer año Gracias señores A todos los que están conectados Gracias por escribirnos Cosas tan hermosas De verdad Muchísimos besos A todos ustedes Por ser parte De esta familia Maravillosa De verdad que sí Que María Acaba de decir Una palabra Que identifica a Ulises Que es Alegres Porque Ulises Es como un eslogan Tú imaginas Yo conozco Ulises De que estaba En el primer año De la escuela De la escuela De arte O sea Son tantísimos años Cuando tenía como Cien días menos Exactamente Qué lindo Qué chévere Poder verlo ahí Vamos a dar un abrazo Que suba un poquito Jan tenemos Tenemos un amigo tuyo Conectado acá ¿Quién? Javier Guilarte ¡Oh! ¡Benecioso! Están mandando besos Y abrazos Para todos Y hoy tuyo Actorazo cubano El primer trabajo Que yo hice En la televisión Fue justo al lado De Javier Guilarte Hacíamos dos personajes Que eran como mancuernas Javier Guilarte y yo ¿Eso fue el radio? El radio La leyenda del radio Una aventura Hace Están hablando Más de 20 años Hace más de 20 años Javier Eran tan bonitos Los dos Aquella me les Perdón Pero si son bonitos Pero aquella Aquella La leyenda rizada Que tenía Jorge Pues aquella época En el ruso Y era un hombre Era un gran disparador De la zona De Conectado Mira De repente Me llegaron Los nombres De los personajes Mira tú Qué cosa más loca Estamos hablando De hace más de 20 años Maldonado Y Saboya Maldonado era Javier Guilarte Y Saboya Era yo Mi mamá Mi mamá Me llamó La leyenda del rayo Y yo Me acuerdo Lo que más recuerdo De la leyenda del rayo Es una vez Que entré a maquillaje Y estaba Jorge Ferdecas Así Maldonado Estaba maquillando Y siempre decía Palma voló Pichón al garete Trabajó tu mamá Y también Trabajó Carmen Deys Y trabajó Daidí Daidí Mi prima Que hasta el día de hoy O sea Rini Cruz Comenzamos una amistad allí Que dura hasta el día de hoy Daidí es una de las personas Que más quiero Sí Daidí es espectacular En mi vida Daidí es amor Ojalá llegue por acá En algún momento Ojalá 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 Caballero ya que mencionan A Carmen Deys Déjenme recomendarles A todos ustedes Que están ahí Les cuento Que todo lo bella Y talentosa Que tiene Carmen Deys Así mismo Lo tiene de buena Como realtor Así que si usted Está necesitando De una renta O de comprar una casita Señores Carmen Deys Es la persona ideal Trabaja muchísimo Y además Es espectacular De verdad Yo la recomiendo Ciento por ciento De verdad que sí Me quedo sorprendido Carmen es una bomba Buenísima Carmen quiere Un momento ¿Tú sabes quién está conectado? ¿Quién? Ernesto Ruiz Faxas Que estamos ahorita No, no Ya vamos a hablar No, no Dejame hablar Dejame hablar Él está conectado Y está tratando De minimizar las cosas Porque dice Ferde te debo un desayuno No, no Tú no me debes No, no Tú nos debes Un desayuno El plural Empieza a utilizar el plural Y a confundir De otra manera Dice Criollita García Saludos a Ferdecar Yo era vecina De él En el edificio Minas Tenemos una amiga En común Mariana Claro que sí Claro que sí Y hablando de recomendaciones Roxy nos estaba contando Que, bueno Las personas que estuvieron conectadas Cuando vino Juan Carlos Cremata Saben que Cremata Estaba buscando Una persona Un técnico Que lo ayudara Con su aire acondicionado Y Roxano le recomendó Un amigo de ella Y justo hablando ahora Es amigo de todos Es Yasmiel Beltrán Que es un actorazo también Y está trabajando Como técnico De aire acondicionado Que tiene su propio negocio Así que Esos somos los cubanos Emprendedores Y luchadores Así que si usted tiene problemas Con su aire acondicionado Yasmiel Beltrán Es el hombre Que usted necesita ¿Y tiene el número de teléfono? Mira, no tengo el número Lo tengo Bueno, ok, Roxy Lo voy a ir buscando Pero de todas formas Se pueden comunicar con nosotros Aquí en el show Y por supuesto Lo vamos a estar poniendo En contacto con él Pero voy a dar el teléfono En un ratito En un ratito Lo voy a tratar La publicidad Da resultados, señores O sea, las personas Que se anuncian aquí Resuelven Mira, o sea Se escucha por acá Las personas Que los amigos nuestros Que nos acompañan Con las velas Y Ana La han contactado De todos lados De todas partes del mundo Aprovecho Para decirles Que si quieren comprar Estas velas Que son velas orgánicas Las velas 100% de soya Con su pavilo De algodón Trenzado Pueden llamar Al 786-650-96768 Iliana González Esto es un negocio familiar Son unas velas Espectaculares Totalmente orgánicas Si usted tiene Algún tipo de alergia Pero desea Que su casa huela bien No duden en contactarlos A ellos Porque son los mejores Es una familia cubana Emprendedora Que tiene su negocio Que lo cuidan muy bien Lo defienden muy bien Y lo hacen De todo corazón No duden en llamarlos O como visitar Su página web Pero Aquí tengo el teléfono De Yasmia Lo tengo aquí Es el 786-250-7940 Y lo voy a volver a repetir Por si tienes problemas Con el aire acondicionado Y lo voy a poner en el chat 786-250-7940 Así que ya lo sabes Yasmia Beltrán Eso Así es Y también Hablando de buenos amigos Y recomendaciones Pues yo le recomiendo Que usted Llame al número Que va a aparecer en pantalla Para que usted Pida una máquina De VX Power Y una masajeadora Pide el combo Y dígale Que lo vio acá En la casa de Maca Y tiene 100 dólares De descuento Aquí está La VX Power La masajeadora Así que ahí está El número 305-572 3189 Usted puede llamar Ahora mismo Y decirles Que lo está viendo acá En la casa de Maca Y tiene 100 dólares De descuento Pide el combo Mándese Y pide el combo Pide a la máquina De VX Power Y la masajeadora Mi amor Ya apareció La dueña De la máquina De VX Power El Aine Toro La dueña De la masajeadora Ya le llamó Que viene su hijo A recogerla esta semana Así que perdón Esta masajeadora Tiene dueño Ok Y el Aine Así que comparta Que ya hay otra masajeadora Nueva Que se va El día 12 de diciembre 12 10 10 de diciembre Se va la masajeadora Y el Aine Que está en el chat Vive acá en Miami Y viene el jueves A recoger su Máquina de VX Power Ahí está el número 305-572-3189 Dígale que lo veo aquí Tiene 100 dólares De descuento Y si usted Que nos ve Cree que la publicidad No funciona Esta es un error Esta es un error Porque hay una persona Que está en la línea Que es algo Es fantástico Porque como mismo le contaba Al principio del show Que cuando salí El domingo En la mañana O el sábado Encontré a una persona Acá afuera Que nos veía Y el señor Víctor Y vino Vino buscando la casa Y nos encontró Para agradecernos Esta persona Que está en la línea Gracias a nosotros Gracias Es que esa persona Quiere agradecerle a Maca Oca Por favor Mejor que la persona Lo cuente Y que se lo diga a Maca Buenas noches Buenas noches Hola Buenas noches Por favor Escúchanos por el Por el celular Buenas noches Buenas noches Hola ¿Me escuchas bien? Si, yo te escucho Hola ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Miguel Ángel Hola Miguel Ángel Bienvenido Si, si Perfecto Miguel Ángel Mira Escúchanos Escúchanos por el teléfono No nos escuchas Por la transmisión Escúchanos Escúchanos por la llamada Telefónica Correcto Cuéntanos Miguel Ángel Mira Yo quiero proponer Que ustedes cambien El nombre del show Y pongan El show de los milagros Ah Qué bonito Cuéntanos por qué Ustedes Hermanan Iré Hermanan Iré Eso es lo que hacen ustedes Miren Fue muy gracioso Ustedes estaban poniendo Esa promoción de Archis Y está muy grande Entiende el inglés Pero no lo habla Y yo sencillamente Yo soy inglés Yo soy profesor de inglés Y digo ¿Por qué no? Ya me hablé con Lili Y estoy contratado Tengo trabajo con ella No te puedo creer Ay Miguel Ángel Qué emoción De verdad Es súper emocionante No lo puedo creer Ferde está emocionado O sea yo soy Ay Miguel Ángel Qué bueno Cuánta alegría nos da Que no solo Funcione para las personas Que necesitan Que no hablan inglés Sino que te ha servido Para ti también Que eres profesor de inglés Yo los considero A ti Y a tu esposo Y a Ferdeca También Y a otras muchachas Son mis ídolos Ay Miguel Ángel Muchas gracias Muchas gracias ¿Dónde viven? ¿Dónde viven Miguel? Aquí Estoy aquí en Miami Gardens Vivo Miami Gardens ¿Y cuándo vas a pasar por aquí? Bueno En cualquier momento Nada más me manden la dirección Por allá Inclusive Jan Sí Yo soy Opeche Omo Patalá Oh Opeche Lindo Odo Nese Muy lindo Mira En el chat Está Lili Cuando nos conozcan Nos podamos hablar bastante En el chat Lili es una excelente persona Tuve la oportunidad De conocerla personalmente hoy Y honestamente Fue maravilloso Y Y me sembramos muy bien Bueno Ella acaba de escribir En el chat Un excelente profesional Mira tú Cómo son las cosas Que bonito Porque Nosotros Normalmente No O sea Lo que intentamos Con Arches Language No es buscarle trabajo a nadie Eso pasó Incaso Pero quizás Lo que nos está diciendo Esta situación Es que debemos Armar un segmento Para buscar trabajo Disculpa Disculpa Miguel Que le interrumpí Que le Estaba diciendo Que se estaba dirigiendo A Ferde Eso es Perdón Lo que digo Que lo gracioso Es que Esos mismos Esos mismos Anuncios Pueden funcionar Desde a dos lados En ambas partes Pueden funcionar En ambas direcciones Claro Porque sin proponerse Ustedes Me van a resultar Un gran problema Mira Yo te voy a decir algo Porque Ferde está emocionado Y quizás en este momento Las palabras no salen Voy a tratar de hablar Por él Y por mí Yo sé que lo que diga por él Está bien Y por Maca Bueno Maca te digo Mira Que regocijo tan grande Y que satisfacción tan grande De haber podido ayudar A un ser humano A una persona A encontrar trabajo En este caso en particular Miguel Mucho más contento Y satisfecho Que Que Porque No Porque Vas a enseñar a otras personas A partir de esta posibilidad De trabajo Que se te ha dado O sea Si nos admirabas Y demás Y nos veías Y esto se te dio Como una posibilidad De trabajo Pues que bueno ahora Porque tú Con este trabajo Y tu inteligencia Y bueno Y el talento que tienes Que es la posibilidad Lo que estudiaste Más hablar inglés Vas a educar Y entrenar a otras personas O sea Que a través de nosotros Llega un vehículo Como tú Para Educar A otras personas Y no hay mayor regocijo Que se me siento Y eso lo digo En nombre mío Y el Ferdecaza En particular Que es lo que siento Yo estoy hablando Y Ferdecaza Hace así Yo me imagino Que Ferdecaza Estoy llorando Si Está llorando Mira Yo sé Que ríen de mí No pero Por esas cosas Y me dan Como se dice En buen cuano Me dan chucho Uno no puede intentar Ser la persona Que uno no es Caballero O sea Yo soy así A veces me paso Un poco De emotivo De sentimental Créanme Que no es un personaje A veces quisiera Ser un poquitico Más duro Más rudo Porque me dañan cosas La vida me da Golpecitos Pero en sentido general Yo estoy contento Con la persona Que yo soy Brother Y esta llamada Que tú estás haciendo Esta llamada Que tú estás haciendo Para mí es una fiesta O sea Me saca Ladrimitas y eso Pero son ladrimitas De alegría No No hay tristeza Brother Entonces Nada Estás en la En la familia El jueves Que viene Cuando El jueves Que viene Cuando Que lindo Lo que te está diciendo No te No te escuché Que usted Para mí Es como Enrique Delardere Tiene un corazón De oro Señor Gracias Muchas gracias Te puedo hacer una cosa El jueves Que viene Cuando Hagamos la publicidad De Archie's Language Vamos a estar pensando en ti Seguro que sí Seguro que sí Miguel Ángel Sigue Lili Conectada Dice Lili Que tienes Una metodología Y un inglés Excelente Así que La verdad Que nosotros Nosotros estamos Muy felices Porque tú Hayas podido Encontrar trabajo Con Archie's Language Que además Es parte de nuestra familia Y de cierta forma Pues tú has comenzado A trabajar con nosotros Trabajando En Archie's Un besito Y muchas gracias Saludos A todos los profesores Que trabajan en Archie's Besitos para ti Miguel Ángel Ya te voy a decir Migue Migue besitos Besitos Lili Gracias Ya tú sabes Que si entiende el inglés Pero no lo habla Su lugar ideal Es Archie's Language Donde además Migue va a ser Uno de sus profesores Porque además Tienen clases online Usted no tiene que pasar pena Delante de los demás Porque no sepa pronunciar Es privadito Para que usted Aprenda con calma Y pueda hablar De una manera fluida El inglés Así que ya lo sabe El teléfono está en pantalla 305-414-2721 Si entiendes el inglés Pero no lo hablas Llama a los chicos De Archie's Language Y ahí vas a tener a Miguel Para ti Esa es la cosa Esa es la cosa Llame a Archie's Y aprenda inglés Pero Si usted tiene un problema En su casa Usted no sabe inglés Pero ya lo aprendió Porque llamó a Archie's Ya supo cómo comunicarse Le reclamó su seguro El seguro no hizo pagar Porque son unos cabrones Se hizo el que no te enciendrilla Se hizo el que no te enciendrilla Pero yo entiendo ese English Entonces ya Te pusiste en contacto con Lili Lili te preparó bien Con el English Y usted ya se preparó Lo volvió a llamar Y el seguro es así Y se quiere lavar las manos Como vos y o milagros Usted tiene que llamar Maka ¿A quién? A nuestro amigo Raúl Alconero Alconero y asociado 305-606-1000 Alconero es nuestro Public Adjuster Así que usted puede confiar En Alconero Como lo hicimos nosotros Y todo el arreglo De nuestra casa Ya viene en camino Ya vamos a estar pronto Mostrándole Todo el proceso Pero todo esto Fue gracias a Raúl Alconero Alconero y asociado Alconero es nuestro Public Adjuster 305-606-1000 Porque Alconero Te consigue tu dinero Él se peleó con el seguro Durísimo Y el seguro Tuvo pagar Ernesto Cuando puedas porfa Pon el teléfono nuestro En pantalla Porque Ernesto del Pino Está preguntando el teléfono Para poder contactarse Con el show Así que cuando tengas un tiempecito Porfa Ahí está 186-4096973 Ahí lo tienes Ernesto Y hablando de los Ernestos Ernesto Ahí tenemos otro Ernesto Tenemos en la línea Tenemos ahí 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 Por FaceTime A nuestro querido A nuestro ¿Cómo le es? ¿Cómo le es? Al buenote Al buenote Como dice Al bandote deportivo Al buenote deportivo Al buenote del aseo Se ojo De la coco Y del mundo El buenote Que le da coco A la buenota Ernesto No es falsa Pero entrando Tienes que saber Que no me debes No bebes Un desayuno Ernesto Saluda a todos Los seguidores Del Getafe Y del Chiva Y del Chiva aquí Pero es que Vi a Fer Y yo le dije Tengo que levantarte Y nada Sí Pero tienes que Tienes que guardar eso Porque no es lo mismo Una tirita de bacon Que es 6 o 7 Ok Ok No se me olvida No se me olvida Bueno Hablando de ánimo Y hablando de De cosas Hoy Hoy los alemanes No van a dormir España le pasó Por arriba A España Bendito sea No lo había visto Porque estaba Ganó Alemania Ganó España Porque si no España se iba No, no, no No ganó España Le pasó 6 a 0 A Alemania Coño Yo soy argentino Yo tengo el corazón Dividido En la Argentina En el fútbol Y en España Y entonces Se ganó España Que bueno Si no se quedaban fuera Pero aquí ganó 6 a 0 6 a 0 Alemania Le pasó por arriba Le pasó por arriba Alemania Que bueno Contraste Colombia hace muchos Contraste Porque también Ecuador le metió 6 a 1 A Colombia 6 a 1 A Colombia Pues ahora que diría La colombiana Pues que pasa Yo no sé Que fue lo que pasa Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Que les han dado una derrota Que eso Va a ser vergüenza Mi amor Oiga No me vea aquí Oiga Eso fue una vergüenza Mi vida Eso solo se quita Con una bandeja paisa Que te dé un sueño Así que te pongas a dormir Como dos o tres semanas Sí Con un Juan Valdés Ojo No haría el café Juan Valdés Lo que va a hacer Es despertar Te vea pues Si usted no se quiere despertar Después de eso ¿Eh? Che Che querido Ahí va con la Argentina Che Che querido Por eso yo le voy a la Argentina Yo no le voy a la Argentina Yo no le voy a la Argentina Querido Yo dejé Yo dejé a Argentina Ganándole a Perú 2 por 0 No sé Como habrá terminado Ah Eso va a la Argentina Eso va a la Argentina Bueno Seguro Tenemos uno Quería Quería Conversar Esta noche Contigo De tres temas Tengo un acompañante Que no se va a la Argentina ¡Mateo! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Mateo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es! Una mezcla bella ahí ¡Vecinos para ti, Mateo! Y una Argentina ¡Hola! ¡Hola! ¡Besitos, Mateo! ¿Cómo estás, Mateo? ¡Bien! Mira, tienes que venir Por la casa Para conocernos Sí, dile, sí Un día ¡Besitos! Bueno, no se había dormido Porque quería estar con ustedes aquí ¡Ay, don't bello! ¡Don't bello! Están inquietos Así mismo está iré Sí, no, no, espera, espera Ernest, quería conversar De tres temas que están bien calientes Sí Que están bastante calientes Uno es el tema Uno es el tema del capitán de capitanes Antonio Pacheco Que en este evento del famoso juego de las estrellas en Cuba Fue inexplicablemente Ahí estamos viendo imágenes Sí, sí Pero Si quieren no parar un momentico Porque hay un video De unas declaraciones de Ernesto De Pacheco Justo detrás de eso Sí Sí Espera, déjame No, no, no No, quítalo, quítalo Por favor Y regresé Y después ponen esto Cuando te lo Es solo para poder conversar con Ernestico antes Ernestico Durante el juego de las estrellas Obviaron la figura del capitán de capitanes Antonio Pacheco Que tantos triunfos Sí Estamos hablando de copas intercontinentales De campeonatos mundiales De medalla olímpica Medallas olímpicas En fin Y lo quitan de la De este evento sobre la pizarra No aparece su famoso Su tremendo número 6 Exacto Sabemos a qué se debe todo eso Pero por qué pasa Eso pasa porque Antonio Pacheco Fuera de Cuba Tú Hay una reflexión Estudia magnífica Que escribiste Un video que hiciste Con la camisa del capital No sé si tienes la camisa por ahí La tengo 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 cerca La voy a buscar ahora Ahí lo más importante No se puede hablar De la historia del baseball De Cuba En los últimos 20 años 35, 30 años Sin meditar a Antonio Pacheco No se puede Es una cosa que no se puede No Primero La planadora Santiagoera Esa famosa planadora Fue guiada por Antonio Pacheco Fue una planadora que además Tenía el sello de Antonio Pacheco ¿Por qué? Porque era su capitán Porque era su líder Porque era un tipo Que en el terreno Lo daba todo Porque además Es un tipo Que con los números habla Así de simple ¿Qué valen en el baseball de este porte? Los números Los resultados Entonces eso está clarísimo Antonio Pacheco Fue líder Inputible De Santiago de Cuba Capitán de la selección cubana En los mejores eventos Los grandes eventos Ya el famoso De Parma De 1888 Hasta los Juegos Olímpicos Hasta campeón Panamericano En fin Estamos hablando De un tipo Que además Es recordista Dentro del baseball cubano No puede ser La historia Del baseball cubano De los últimos 30 años Sin mencionar Antonio Pacheco Es increíble Ernestico Y quiero aprovechar Solo porque bueno Antonio Pacheco Actualmente Vivo acá en Estados Unidos Es entrenador De un equipo De una de las organizaciones De la MLB Y bueno Y todo eso Precisamente Es lo que Y todo eso Precisamente Es increíblemente Es lo que ha provocado Que hayan intentado Que intenten Eliminarlo De De la historia Del baseball cubano Ahora Algo Algo espantoso Algo espantoso Yo digo Quiero 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 Mostrar Un post Del humorista El comediante Y amigo Iván Camejo Que ahí Iván hace una reflexión Muy buena Dice Una lista Denominada A los Latin Grammar En 2019 Donde no se menciona Albita Rodríguez Un homenaje Al béisbol Que omite A Antonio Pacheco Una historia De la ortopedia Que no habla De Álvarez Cambra Hechos Aparentemente Aislados Que muestran Que cualquiera Es prescindible En esa historia De Cuba A la que le han ido Arrancando páginas En nombre De un optimismo Apuntalado A como dé lugar Me parece Realmente Espantoso Recientemente Lo de Álvarez Cambra Pero quiero agregar Aprovechando la oportunidad Ernesto Que estás ahí Y hablamos De tu caso De Antonio Pacheco Que ellos han intentado Borrar De nuestra historia A personas como Eberto Padilla A Chely Lima Reinaldo Arena Guillermo Cabrera Infante Que es premio Cervantes de Literatura A Al padre de Maca Raúl Rivero A Carlos Alberto Montaner A Pundo Bermúdez A Reinaldo Arena Al pintor Héctor Catá A Paquito de Rivera Músico A Bebo Valdés A Donato Boveda A Duro Sandoval Y tantos Y tantos Otros Tanto en el deporte Como En las artes plásticas O en la literatura Bárbaro Garbey Que fue de los primeros Cubanos En salir de Cuba Que fue campeón En la serie mundial Con el Detroit A tanta gente Que han intentado borrar Pero La memoria Hay gente que aún Tiene memoria Y entonces Yo creo que por eso Es este momento Para que recordemos Que no podemos olvidar A la gente Que tan cubana Y grande Y que han logrado Tantas cosas Como estas personas Que he nombrado Que no las van a borrar Han intentado Pero no las van a borrar Estoy de acuerdo Hay una frase Que fue de Ramoncito Fernández Larrea Larrea Que decía Los cubanos No sabemos pasados Que no se joder Y de verdad Que es interesante La serie profesional De Bayford Estuvo a una de las mejores Que había ganado 7 de 12 series Del Caribe La han tratado De borrar De los libros De la historia Nosotros teníamos Un comodín Nosotros teníamos Un comodín Exacto Los cuatro grandes Equipos de Cuba Los han tratado De borrar De la historia De una historia Que además Los cubanos Nos sentimos Orgullosos de tener Exacto Hablando Hablando de ese orgullo Pito Abreu Pito Abreu MVP Te veía venir Y yo lo dije En este espacio Te lo dije Te lo dije Le habían dado Un premio importante Que era El premio De los jugadores De grandes ligas De manera casi unánime Y ahora Le acaban de entregar El premio individual Más importante Que tiene La MLB Que es El de MVP El jugador más valioso De la liga americana Te voy a decir algo Este galardón Lo tienen Menos de la mitad De los que conforman El salón de la fama Del fútbol de Estados Unidos Así mismo es Así que ya por ahí Empieza a sacar cuentas Así mismo es Qué maravilla Es una maravilla Es un orgullo para nosotros Ellos no podrán borrar Ese nombre de la historia Pito Abreu Como ahorita Olvidé por ejemplo Mencionar A Orlando Jiménez Leal Cineasta Cubano Mike Porcel Que estuvo sentado aquí En esta casa Y tampoco podrán borrar A Pito Abreu De la historia del deporte Ese 100 juegueros Que hace poquito Vi una entrevista De él Donde dijo Que iba a ser Elefante mayor Siempre Siempre Además Es un Con un perfil Tan bajo Tan bueno Tan respetuoso Tan dedicado A lo que hace Tan profesional Que es De los Yo diría De los pocos peloteros En la historia Del béisbol cubano A los que se le puede señalar algo En el sentido Estoy hablando En el sentido No personal Lo estoy Enfocando En la parte deportiva Nada más Absolutamente Es de los Tipos que Brilló en Cuba Y brilla aquí Y además Está postulado Porque es así O sea Sus números Lo proyectan Como un jugador Del salón Del salón De la fama Es así Mantener Esa perseverancia Y esos números Es simplemente Un salón De la fama A Digamos Unos Diez años El vestido Pasando De la alegría A la tristeza Esta Es un titular Reciente Yo no sé No lo había visto No lo conozco A los muchachos Pero para que tú me puedas hablar Sé que tenía Una proyección magnífica Que era jugador De la selección nacional Este es otro titular Disculpa Este es El gimnaz Sí Él puso Él puso Recientemente Que la proyección Olímpica Estaba muy mal Que como que Estaba la cosa Mala Dice Al parecer Bueno No gustaron En el índex Porque Él estaba diciendo Que como que La preparación No había estado buena Para el tema Ahora de la olimpiada Sí Sí Bueno Lo he dado La puerta He ido caminando Desde hace tiempo Él sacó un mensaje Hace poco Donde le pedía A autoridades deportivas Que colocaran A su entrenador Otra vez Como parte del equipo técnico Eso fue lo que hizo Para buscar Las proyecciones Hacia Tokio ¿Y por qué habían sacado Al entrenador Desde el equipo técnico? Bueno Ahí es donde Acabo de entender Exactamente Cuál es el mensaje Porque no me llega Claro exactamente Qué fue lo que sucedió Esto ya ha venido Sucediendo con otros atletas Dairon Robles Por ejemplo Sucedió En un momento dado Que Dairon Se quiso ir a un club Y no lo dejaba Entonces Creo que el club Tenía que abonar Al Inder Una cantidad de dinero Que al final dijo Bueno ¿Y por qué se lo van a dar Al Inder Y no a mí? Lo voy a hacer entonces De manera individual Sí Oca No, no Imagina Son tantos temas Con eso Del Del deporte Y Son muchas cosas Y es lamentable Y hablando De lamentable Esta noticia Que recibí hoy Y vaya Ha sido muy fuerte La verdad Para mí Porque yo había Sube de este muchacho Antes De este jugador De fútbol Maca fue la que me dijo Mira Tú no habías hablado De este futbolista De Airon Blanco Y amanecer con esa noticia Que con solo 28 años Muere en un accidente De tránsito Terrible Y en fuegos Me ha parecido algo Extremadamente doloroso Murieron 4 personas también ¿Cuál era la proyección real? Pido para él Bueno Que llegue a la A donde quiera Que pueda estar En el mejor lugar Nuestra La mejor Que cosa Que es triste Es triste Muy triste Y yo no Hay pésame Para su familia Te lo juro Seguro Seguro No es tropésame Yo he estado Siguiendo las redes sociales A través de Por ejemplo Daguito Valdés Es un youtuber conocido Que es el que tiene Yo hablo fútbol Y bueno Sacó un mensaje Al tema Es un Bueno Era un jugador Digamos que había Había ya hecho Ya hecho ya algunas cosas Dentro de las elecciones nacionales De las dunas Y tenía Acababa de cumplir 28 años En octubre Y tenía proyección Para Bueno Varias cosas Podía Incluso Todavía militar En algún club De otra liga No muy famosa No muy competitiva Pero La suerte de los cuantos Es así Porque en los Estados Unidos Tú llegas en la MLS O te vas Como tú Nosotros Se van A las villas De Costa Rica A la segunda división De España O se van A otras divisiones En Canadá En fin Pero En el caso del particular Mediocampista Que había tenido Ya participación En la Sub-17 La Sub-20 Había tenido También participaciones En Panamericano Guadalajara En fin Es un jugador Que ya estaba Aceitado En la Selección Nacional Qué triste Qué lamentable Ernestico Yo la verdad Yo lo había mencionado Alguna que otra vez Maga me dijo Maga me dijo Tú supiste O sea Me enteré Y realmente Me quedé impactado Después me metí Leí Las noticias Murieron cuatro personas En ese accidente Fue en un puente A la salida De Cien Fuegos Imagínate Exactamente Estaban las carreteras Esas Terrible Terrible Ha sido Fatal Años murió Otra persona De 25 Un señor De 70 Y se sacó Una muchacha Una muchacha Que tiene fracturas De pelvis De fémur Tiene fracturas De pelvis De fémur Y tiene quemada Una parte Y tiene grandes quemaduras En la espalda Exactamente Entonces hay que esperar A ver Ahorita no pude decirlo bien Porque a veces Me estaba emocionado Ahí con eso Terrible Fue terrible Le llegué a sus familiares En las Tunas En la zona de Amancio Amancio Pésame De parte de la familia De Somos Mayami TV De esto no tiene nombre De la casita De la cultura De Wechester Que también es la cita De la cultura Y el deporte De los clubes Cubanos en el mundo Gracias Ernestico Antes de despedir Sé que tienen una sorpresa Para el jueves Para aquí Para esta casa Señores No digas el nombre No digas el nombre Todavía O sea Ernest Que no es desayuno Vas a tirar comida Es un grande Ernesto trae Ernesto viene El jueves Esto es una publicidad Rápida Porque es una publicidad De la casita Ernesto viene El jueves Con una figura Del deporte Cubano Del deporte Mundial Una Digamos un Corpullo hispano Una persona Que llegó Al top Acá En serio Y viene el jueves Aquí Ernest Ernest Mira para acá Diga Ferney Ya lo está contando Yo estoy emocionado Eso está Como dicen los españoles De puta madre Pero si vienes Si vienes con eso Y los dos vienen Con Delantal De cocinero Y en vez de salir Lo tiras Comidita Ah bueno Está bien Porque tú O sea Yo tanto Como tú sabes Que para las mujeres Además de las canas Un tipo Que cocine Ni eso Es sexy Dale Tíratela el jueves Ernest Ernestico Te queremos Muchísimas gracias Hermano Gracias Te 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 que la gente la gente que está cuando cuando la gente que está del lado ya cuando ve que ya michelle empieza a hablar de algo que yo no sé la gente cree que está montado señores no señores yo les juro por lo más sagrado que no está montado yo sería incapaz de decir esto que estoy diciendo si fuera montado pero esto está diciendo michelle no mira dice manda valdez en el chat ya michelle estás presionando a ernesto no por mapeo que lo vieron hace un rato ya van a ver el jueves a un figurón sentado en esa cara conversando de muchísimas cosas un beso inmensa no perdemos tu sorpresota buenas noches nos vemos el jueves seguro seguro besos al niño chau y a la niña de verde también sí besote chau oigan si ustedes quieren saber quién es el invitado del jueves vayan a nuestras páginas vayan a instagram si a los que somos en instagram somos miami tv dale like a nuestra página de facebook somos miami tv para que ustedes se entere el jueves cuando buscamos la promoción de quién estamos hablando hoy no vamos a decir absolutamente nada va a ser sorpresa así que síganos en somos miami tv en instagram suscríbete a nuestro canal de youtube somos miami tv dale suscribir a ella en youtube y dale like a nuestra página de facebook y no se vaya comparta comparta porque en unos minuticos vamos a tener al doctor misael y al macacash y macacash el doctor misael gonzález va a estar con nosotros con que compartan compartan todas las preguntas que ustedes quieran hacerle al doctor misael con todo este rumor de tan mal gusto que hubo en las redes sociales que había fallecido estaba también perdido también de las redes sociales va a explicar por qué pero ustedes lanzan su pregunta y aquí hablamos con el doctor misael en que oye tú sabes que yo le dije que se conectaran a youtube perdón aunque sigan el canal de youtube recuerden darle pinchar la campanita que tiene al lado donde dice suscribirse para que les avisen cada vez que pongamos un post o un vídeo nuevo de son miami y por supuesto le avisen de nuestros likes así que suscribas al canal de youtube pero además le da a la campanita dice dice magda valdez que ahorita había dicho que estaba presionando en esto dice ay y ustedes no vieron lo que yo vi ustedes no vieron lo que yo vi dice ahorita ya michel señores lean el chat y empezó buscándose los espejuelos lo tenía aquí en la cabeza en el chat eso es como un día que me pongo a hablar con mi mamá y le digo mami me tengo que ir a trabajar y no encuentro el teléfono y mi mamá me decía pero y donde fue la última vez que lo dije cuando te estaba llamando dota bueno ya lo encontré permiso dice magda que dice magda valdez madre mía gracias ustedes no se imaginan el relajo que hay armado en youtube con Ernesto Ruiz Fas, las mujeres lo que tienen es un nivel de locura que no les puedo explicar, no les puedo explicar ese es José Luis Rodríguez que es Víctor Mesa no sea Víctor Mesa, no, no es Víctor, no es Víctor Mesa no se mata a Valdés no, 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 en tu momento en reglas hasta el jueves en reglas hasta el jueves no, yo les digo a ustedes no voy a decir quién es no, no voy a decir quién es la persona que viene el jueves es una persona que van a agradecer mucho porque es un cubanazo tremendo un atleta y empieza con la letra nooo no voy a decir sólo voy a levantar lo siguiente esto es una anécdota que hizo un amigo mío que le pasó a un amigo mío que él llegó y dijo hoy es un atleta tremendo no, es mi momento y voy a hablar yo en el programa de hoy hemos hablado mucho de amores que uno le tiene al otro, que el otro le tiene a uno o sea, yo ahora quiero hablar de un amor o sea, yo siento mucho amor por Jean Michel señores, pero Jean tiene bateos serios con la vista entonces, escuchenme para acá o sea, mis problemas con ojo que yo diga que Jean tiene bateos serios con la vista no quiere decir que yo no los tengo los bateos míos son peores pero los míos están resueltos entonces, si de repente hay alguien en el chat alguien que nos ve que tiene que ver con ese tema por favor escríbanos ahí para ver si le resuelve un problemita a Jean Michel porque Jean Michel se pone un espobre lo mismo ve grande el chiquito o sea, no hay forma porque el va y se mide la vista pero se la mide mal y entonces que mal no, 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 primero, primero el que se entera mira, yo quiero decirles algo familia con mis gafas que estas gafas que me han regalado pero son azules estas gafas son azules, ¿saben por qué? porque nuestro cielo es azul porque te combina con el culo porque nuestro cielo es azul porque nuestro cielo es azul y yo quiero agradecerle a Blue Sky Blue Sky Insurance que es una agencia de seguros es una agencia familiar bueno, Fente tiene un poco más de información que yo ellos son una agencia que lo que se entiende seguro Fente, ¿tú? claro que sí, lo que estaba estaba primero en lo primero que es en la vista de Amichel señores, nada, si ustedes viven en los Estados Unidos o sea, vivir en los Estados Unidos y estar asegurado es como la misma cosa o sea, no existe posibilidad alguna que usted viva en este país y que no esté asegurado entonces, ¿qué es lo que pasa? si es importante que usted esté asegurado es mucho más importante encontrar las personas adecuadas la gente que sea profesional llevando sus seguros desde que yo tuve a mi niña se lo he dicho ya varias veces todos mis seguros cambiaron a esa oficina cambiaron mis números de todos los seguros cambió el color de mi cielo todo cambió en una misma oficina todos los seguros seguro de auto, seguro de casa, seguro de todo yo voy con Blue Sky creo que el ideal fuera que tú fueras con los que yo voy con Blue Sky señores Blue Sky no, no y si además tienes problemas de la vista porque ves bien como es el caso de muchos los que tenemos aquí no se preocupen que ellos les leen los documentos se los explican con tremenda paciencia e incluso para los servicios migratorios si usted tiene dudas bateos no entiende cuáles son los documentos que necesita con la mayor paciencia y el mayor amor del mundo los chicos y las chicas de Blue Sky los van a atender ahí está el teléfono en pantalla 786-391-3886 todavía tengo 20-20 Blue Sky señores para todos ustedes señores yo que no veo bien les puedo garantizar que lo mejor que hay es Blue Sky a pesar de mis problemas en la vista ay dios mirale los ojos a pesar de mis problemas en la vista les puedo garantizar que Blue Sky es lo mejor y ahora sí ahora sí llegó el momento caballero ha llegado el momento compartan compartan porque tenemos al estoy aquí en el jajajaja ay dios mía que rico tenerte aquí misa como te hemos extrañado yo estoy contento de estar con ustedes porque hacía ratito que no nos veía por cuántos meses hace que nosotros nos hablamos ya hace bastante no no tanto sí como un mes y pico o dos no ya hace más yo estaba aquí el día que él llamó y dijo que no hace más de un mes misa cuéntame cuéntame porque todavía cuéntame uno de los videos que pusimos cuando aclaramos que gracias a dios todo ha sido un rumor de mal gusto de una página de youtube tú estabas vivo gracias a dios todavía a esta altura hay personas que ven el video y comentan gracias señor el doctor está vivo que bueno verlo que bueno saber que usted está bien misa que fue lo que pasó con todo con todo ese tema con el tema bueno tú sabes que yo y tuve un un live que se volvió a ver porque dije que estaba vivo gracias a Trump a las 24 horas tenía 2 millones de vistas dios y al mismo tiempo pues se cadena sabes que el presidente Trump o lo ama o lo odia pero no hay punto intermedio con él y básicamente el país está dividido entonces hay mucha incertidumbre pero a mí me llama mucho la atención que cuando yo me enfermo de coronavirus y me despierto pensando que tengo el flu había sudado la cámara completa y me levanto a cambiar la cámara prendo el televisor estaba rojo vivo funcionando eran entre las 4 y las 5 de la tarde y están hablando precisamente de lo que el presidente había dicho y que todo el mundo le estaba saliendo al pajo y él había dicho que había un medicamento que curaba el virus era para la malaria pero le podía curar el virus entonces eso me motivó a mí a buscar qué es lo que ha dicho el presidente porque si te percatas él es un hombre que la gente todo el mundo lo sigue todo el mundo quiere saber lo que dice aunque sea para criticarlo pero hasta hoy casi todo lo que yo veo que él por lo menos lo que yo he visto lo que él dice lo saca de algún lugar y efectivamente cuando empecé a investigar y a buscar porque no iba a llorar los meses y encontré que era verdad que realmente el presidente estaba diciendo algo que él había leído en algún lugar y si se movió la cámara fue porque le bajé la voz porque sentía un eco muy feo no, no está bien al ver que era verdad lo que él estaba diciendo automáticamente empecé a buscar el tratamiento lo pedí y y lo traté y yo pienso que he tratado más de 500 pacientes a través de esos 8 veces que han pasado todavía me llama mucha gente porque está recién diagnosticada hace dos días un amigo que iba manejando para Tallahassee me llamó porque había perdido el olfato y el gusto y fue sorprendente porque su esposa había tenido hace como dos meses de coronavirus y a él no le dio sin embargo le dio agua y así este virus ha sido muy raro le ha cambiado muchas cosas en nuestra vida y nos y nos tiene a todos pensando nos tiene a todos hablando entonces realmente eso también generó que probablemente algún enemigo oculto que tengo por ahí Martí decía que hay quien no tiene enemigos porque es señal de que no tiene capacidad que se le envidie y por ahí para allá ustedes saben que esa es una frase muy famosa y profunda de José Martí y básicamente la he podido vivir alguien corrió aquella bola también lo hicieron a lo mejor para monetizar porque en medio de una semana esa noticia fake tenía más un millón de seguidores y luego también te preguntas cómo es posible que hay tantas cuentas de YouTube que han sido cerradas y portales de Facebook que han sido cerrados y la persona los que hicieron eso estaban todavía abiertos hubo que reportarlos pero los reportearon varias veces uno de esos momentos que fue clave para mí me llama una persona que es paciente mía que estuvo muchos años sin seguro médico esperó cumplir 65 años para coger su mediqueza para venir a verse conmigo y ella tenía mi celular nunca me molesta a no ser que sea algo extremo la semana anterior a la llamada de ella estaba con asma y llamó a la oficina y se le puso medicina a la farmacia se trató como siempre no me molestó le dan el Facebook y ella se atacó vio que era mentira siguió adelante y una semana después la llama otra amiga y le dice oye la noticia de la semana pasada era mentira pero la de ahora es verdad porque acaba de salir la doctora Polo anunciando y la mujer empieza a llorar y en eso dice pero si yo tengo el teléfono del doctor yo nunca lo voy a hacer lo voy a llamar y en el momento en que me llama y yo le contesto empezó a llorar claro y ahí esas cosas te hacen ver que en medio de todo lo que está pasando hay gente que me quiere y que se preocupa por mí que me desea lo mejor por tanto no me preocupa los que me desean lo peor porque en realidad yo no creo a estas alturas de mi vida y a mis 54 años que voy a cumplir que yo he hecho algo para merecer el odio de alguien claro que no y si por favor estoy equivocado déjenmelo saber porque yo siempre he dicho que yo no me quiero ir de este mundo con deudas pendientes si a lo mejor hay alguien que se sienta agraviado por algo que yo hice o dije me encantaría saberlo y vamos a resolverlo pero en realidad aunque uno no puede evitar que la gente hable mal de uno desafortunadamente pasa y entonces yo no me voy yo no voy a dejar de hacer lo que hago ni de ayudar a la gente que me necesite por ninguna razón mientras Dios lo permite pero si cuando tiene gente que te comenta todo el tiempo y un día alguien dice un comentario feo y tú dices ¿por qué esa persona hizo eso? te voy a poner otro ejemplo y me han dejado solo ahora todo el mundo me está viendo y nadie me anda pero te estamos escuchando te estamos escuchando misa ah ok en una ocasión yo empecé a hacer unos lives con su lea cruz la actriz obediante cubana y ella en el medio de live ella me menciona que iba a empezar a hacer un segmento conmigo que se llamaba la risa sana y vamos a hablar de los beneficios de reír y una de las personas que estaba escribiendo en el chat puso ese doctor si mi madre me mató a mi mamá y yo ella enseguida ella me quiere mucho también siempre que oye algo feo sobre mí enseguida se queda rubada y como ella no se atrevía en su propio live a preguntar que era lo que estaba pasando le pidió una amiga de ella que tratara de entrar al chat y hablar con esa persona a ver qué cosa era cuando la señora hace eso la mujer le dice que yo había matado a su mamá con una morfina que le había dado y ahí obvio era mentira porque yo te puedo decir que con los dedos de esta mano te puedo contar las morfinas que yo he dado en mi vida trabajando como médico y la morfina se da en este caso en pacientes que están en etapa terminal con un dolor que no pueden tolerar hoy en día la mayoría de las veces la usamos en gotas sublinguales y para dar una morfina en gotas sublingual el paciente tiene que estar ya en hospice auspicio o si está en el hospital se le puede poner un drip estamos hablando de casos donde el paciente está en cáncer metastásico con dolor terrible y se le ponen en gotitas bajitas ya estás hablando de palabras mayores porque para dar la morfina hay que coger el consentimiento del paciente en este caso si el paciente no lo da el guardián legal o el el que tiene el power el que tiene el power ya enseguida me di cuenta que la persona que estaba haciendo eso no tenía ningún fundamento para lo que estaba haciendo porque yo jamás le he dado morfina a nadie sin su consentimiento y las poquitas veces que haya usado he tenido la tranquilidad la familia me ha dicho gracias porque han visto el cambio de una persona que está desesperada en agonía y como la persona se calma y muchas veces no la morfina es para matar no señores la morfina te baja esa ansiedad de la respiración y te permite caer dormido tranquilo relajado y tiene su indicación específica entonces no sé por qué aquella señora hizo su comentario te das cuenta o sea si uno va a vivir pensando y va a dejar o limitarse de ayudar a la gente pensando en lo que otros pueden opinar o decir de uno realmente pues dejaría uno entonces de hacer lo que hace así que misa además tú eres tú eres un ser humano yo no ya como como doctor solamente como médico sino tú eres un ser humano que ayudas a todo el mundo pero en el mundo también tiene personas malas también tienen personas que desgraciadamente envidian esa buena fe porque además tú lo haces desde el corazón lo haces con amor lo haces desinteresadamente y eso lo sabemos todas las personas que tú nos brindas tu amistad tu mano pero escúchame yo no soy y yo se lo digo a la gente también no me crean que yo soy un santo no claro que no es decir una vez mira José Antonio en la radio una vez me dijo que cada vez que yo hablaba o contaba alguna historia que le recordaba al al médico venezolano que ahora no me olvides no me acuerdo el nombre pero que lo van a canonizar y lo van a considerar a la iglesia católica y una señora incluso se ofendió cómo me voy a comparar a mí con ese hombre y yo le dije tiene toda la razón la señora yo digo malas palabras me pongo bravo yo soy una persona normal como cualquier otra no soy musa pero mi trabajo me lo tomo en serio y siempre que puedo ayudar a alguien para mí yo digo yo soy una persona de servicio no me creo nada no me creo más más brillante que nadie cuando cuando yo rivalidé al principio antes de pasar los boards mucha gente me decía tres metros pues aquí te vas a tener que conformar con sacar el sangre y yo le decía no espérate yo saco el sangre ya no tengo que aprender a sacar el sangre pero si de eso vivo maravilloso porque a mí sí no me gusta la grasa de los carros ni la construcción así que si luego de trabajar aunque sea sacando sangre voy a estar en el que me gusta y por dentro me decía porque la gente si tú no me conoces sabes si yo puedo llegar a ser bueno o no y empecé a estudiar y cuando te pasé los boards venía pero pasaste tú entonces tú eres un genio y yo siempre he dicho no soy ningún genio soy un médico averaje yo me gradué como un hombre etcétera pero tampoco era el más brillante de la clase ni mucho menos si he sido una persona perseverante que estudia que ama lo que hace y le pongo el corazón a todo lo que hace porque las cosas cuando se hacen con amor siempre quedan así mismo es Misa y hace unos meses te vimos que estabas como apartado de las redes sociales y y estuvimos eh hablando yo estuve hablando con ti me habías comentado que te habías quedado sin sin facebook que no tenías acceso a hacer tus lives que todo el mundo esperaba tanto que fue lo que pasó yo sabía que me iba a preguntar eso y le dije a mi sobrina porque le preguntó hoy mi sobrina me está ayudando increíblemente tú sabes que esta esta es la época de los millenials y la niña está pasando conmigo ahora se está convirtiendo en mi mano derecha la verdad que estoy feliz por eso y estábamos hablando de lo que íbamos a hablar llegó casi seis meses fuera voy a empezar de nuevo ya recuperé mi página de facebook eh hablo del tema de por qué estuve tan tiempo afuera no hablo si la gente la gente la gente está contenta que ya ha regresado si no te preguntan no respondas eso pero algo dentro de mí me dio sé que María Carla me va a preguntar y sabes que te lo voy a decir aunque no voy a decir mentira me me quitaron la persona que administraba y me ayudaba con mis redes sociales me removió como administrador de mi página de facebook y recién la acabo de recuperar fue un acto desagradable desgraciadamente cuando comunicas con facebook realmente ellos te dicen que están recibiendo muchas llamadas muchas solicitudes que no se pueden atender en ese momento que lo vuelve a intentar más tarde ya lo último que dijeron después de varios meses era que no que no podía ni siquiera verificar que mis redes sociales era yo a pesar de haberle mandado mi licencia pero gracias a dios seguimos porque el que persevera triunfa y esta página viene conmigo desde el año 2014 mi facebook mi página web y entonces seguimos trabajando seguimos perseverando hasta que la recupero es sencillamente eso mi propio una persona que ya no trabajaba para mí y que yo le había dado toda mi confianza para que manejara mis redes sociales y algunas otras cosas de negocio no solamente me afectó en facebook me afectó en la página web de pronto empezaron a llamar pacientes y seguidores míos que estaban comprando mil productos pero no estaban recibiendo el medicamento y cuando empiezo a chequear realmente hasta curiosamente ese dinero lo que los pacientes estaban pagando lo que puede probar que había otra cuenta de banco puesta en mi página web que no era mía y que yo no manejaba y que ese dinero fue a parar a esas cuentas no lo sabemos yo estoy diciendo lo que encontramos lo que suponemos y lo que mis abogados han estado manejando porque definitivamente tuve que hacer reportes policiales y darle un curso legal a esta situación porque yo trabajo duro he trabajado mucho aquí en este país y no le hago daño a nadie tampoco puedo permitir que nadie me lo haga y no me destruir una carrera que tiene 30 años y 22 practicando en los Estados Unidos así mismo ojalá que ya todo pase y que no hablemos más de este asunto pero a todos nos pasan cosas así por confiar fíjate yo que me paso diciendo que la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre y por confiar he tenido que vivir esa experiencia bueno misa pero de las malas experiencias pues se saca lo bueno y estas trabajando con tus sobrinas totalmente y a veces para que venga una bendición más grande que tienen que pasar cosas duras eso mismo te iba a decir que yo he vivido y gracias a Dios que estamos perfectamente bien porque cualquiera se para hoy en día te hacen una alegación de que estás borracho de que eres un alcohólico y cuando viene a ver imagínate tú así mismo lo importante es que estás vivo que tienes mucha salud hay misal para rato que ya tienes todas tus páginas ya tienes tu acceso a todas tus páginas déjame decirte que al principio cuando empiezas a trabajar en algo y te empiezas a encontrar obstáculos se te hace un nudo en la boca del estómago ¿tú te acuerdas de la primera vez que te enamoraste? no me vas a decir que tu primer amor fue ella Michelle si claro yo no tuve pasado misa mentira mentira ¿bajaste de peso y todo? claro ¿cuántas libras bajaste? ay Michelle que se yo yo no me acuerdo de eso bueno una era tu mamá que eso si vas a ver voy a preguntarle a mi mamá bueno no podía ni comer bajé de peso no dormía estaba muy porque yo soy un tipo que cuando me pasan cosas así que no estoy esperando me bloqueo me choqueo pero gracias a Dios todo se sale así mismo ¿no? y además tu tienes muchos muchos seguidores que te esperaban en los live que tu hacías y que ya comenzaste a hacer gracias a Dios Misa en el chat cambiando un poquito el tema están preguntando que le hables que hables un poco sobre el COVID en bebés de 6 meses ¿el COVID? en bebés de 6 meses bueno tú sabes que hay todavía hay un dilema con el tema del COVID en la pediatría porque se sabe que a los niños estoy dando patadas a esto y no estoy borracho lo que pasa es que son las once y pico yo tengo hambre yo sé Misa te agradezco que estés acá todos estamos atrasados y eh aquí a tu me ves yo no he comido todavía yo sé Misa te agradezco y yo tenía algo ya picado cosas antes pero ya me está entrando hambreita entonces estoy así como que me quité hasta la ropa porque ya ahorita voy a dormir y me acordé que tú no me habías llamado y me habías dicho que íbamos a hablar gracias y en eso pues empezamos mira se supone que a los niños no le da o le da muy ligero con características que tiene la hemoglobina el COVID tiene una afinidad especial por ciertas cosas dentro de lo que es la molécula de hemoglobina que lleva el oxígeno a los tejidos entonces por eso es que a los ciclémicos no le da COVID por eso es que a los diabéticos están en alto riesgo para COVID ok la gente del grupo A el grupo sanguíneo A cuando les da COVID les da más grave y muchos de los casos fallecidos han sido del grupo A eso lo encontraron los italianos haciendo los despliegos retrospectivos con los casos más graves y los muertos la mayoría eran del grupo A sanguíneo los viejitos también por los que ya están más debilitados del sistema inmunológico los pacientes con cáncer avasado pero los niños menos de un año se cree que están bastante protegidos en el sentido ellos vienen con una hemoglobina fetal que no se ha convertido en hemoglobina de adulto y por eso ellos no están en alto riesgo pero hemos visto casos también de niños y los pediatras han sido bien porque no hoy hoy es de casos pero no hoy es de mortalidad y realmente como ya yo lo hago pediatría pues no estoy actualizado en el tema pediatría pero de lo que es el COVID como tal pero no he visto lo que sí vimos desde el principio fue que a los niños le da otro tipo de síndrome parecido a la enfermedad de Kawasaki que es una enfermedad febril con un rash que le sale a los niños de Kawasaki y que pueda afectar el corazón y entonces eso aparentemente se vio relacionado con el COVID pasando de los niños hay que tener cuidado hay que protegerlos en sentido total a los niños también Misa hola buenas noches por aquí un beso inmenso para ti bien le esperé un momento le bajé la voz a mi teléfono así que ya estoy aquí hola hola un beso grande para ti Misa salió un nuevo estudio por cnn que acaban de publicar un artículo que dice que el nuevo coronavirus afecta los testículos que sabes de esto el nuevo no al principio se dijo que se han encontrado partículas virales en el testículo es decir se ha encontrado en la esperma y se cree también que parte del cansancio y la fatiga crónica que te queda meses después de haber pasado el coronavirus puede tener relación con la producción de testosterona entonces es probable que eso explique el cansancio etcétera y si se ha visto pero eso no se ha puesto coronavirus como causa de infertilidad pero si si los estudios desde el principio mostraron eso no el nuevo coronavirus fíjate a mí me llama mucho la atención a veces el lenguaje porque cuando te dicen el nuevo coronavirus ya te están metiendo la idea de que el virus está votando de que van a haber muchos más caídas del coronavirus para que la gente se vacune porque ese es el próximo problema que viene tú sabes que hay una controversia a nivel nacional vamos a hablar de Estados Unidos donde yo vivo con el tema de la vacuna hay mucha gente que está en contra del uso de la vacuna por la sencilla razón que la vacunación artificial tiene sus procesos contra tú puedes hacer reacción a la vacuna y hay personas con enfermedades autoinmunes que pueden también reaccionar a la vacuna mira Misa ahora que estás hablando del tema de la vacuna los laboratorios modernos están anunciando que ya tienen una vacuna en tercera fase o algo que debería ser muy positivo con esto de la pandemia que crees que sea positivo que nos o sea que esta vacuna ya deberíamos usarla o crees que todavía debemos esperar un poquito más hay mira está moderna moderna es un laboratorio de biotecnología está Pfizer por otro lado está el estudio de creo que Glaxo con los ingleses no sé si escuchaste que el de Glaxo creo que es o el de AstraZeneca con los ingleses lo pararon ya lo retomaron porque hubo un paciente que tuvo una reacción adversa eh y no era por otra cosa que por la vacuna aquí hay otra compañía que también estaba detenido el estudio no saben si lo van a quitar o no porque cuando a ti te hacen la evaluación y déjame explicarte porque yo he hecho research a ti te llaman para participar en una investigación de la vacuna del Clotridium difficile que es para la bacteria esta que crece en el intestino cuando se mueva mucho antibiótico etc tú tienes que coger la muestra te dicen tú puedes enrolar 100 pacientes tú empiezas a entrevistar personas las enfermedades que tienen las medicinas que toma etc y tú no puedes ese paciente para calificar para el estudio no puede tener ninguna cosa adversa a eso quiere decir que cuando el paciente lo aprueba para el estudio es porque no tiene ningún problema que vaya a reaccionar si en el momento que está dentro del estudio le pasa algo la primera razón que van a alegar es que estás probando que le dio eso al paciente mientras no se acuerda la situación el estudio no puede continuar en el caso del estudio porque el paciente se murió entonces hay una investigación profunda en cuanto a eso pero si es cierto moderna es el instituto de biotecnología que ya está más avanzado en cuanto al estudio de la vacuna leí que para que la FDA apruebe una vacuna tiene que ser efectividad de 50% o más bueno está el 94 95% y ellos están arriba de lo que le daría mucha facilidad para pasar perfecto muchísimas gracias pero lo más interesante de esto y yo terminé hoy hablando de eso y no pretendo hacer un drama ni un circo pediátrico de esto pero Anthony Fauci el top infectólogo de este país fue el CEO de Moderna por una pila de años era mucho muy joven cuando él empezó y fue el primero con la cabeza del National Institute of Health o Instituto Nacional de Salud que dan guidelines o digamos los normas de medicina o reglas para manejar ciertas condiciones con enfermedades cuando salió el coronavirus el primer que ellos dieron dijo no hay tratamiento para este virus y después dijo en contra del uso de y resulta que ahora se sabe que es la cabeza del centro de investigación de la vacuna no te parece un poquito raro bueno yo lo que sí sé es que ya es tiempo de que aparezca una vacuna para ver si minimizamos un poco toda esta toda esta historia del estrés y que nos ha traído la pandemia y tendré que estar protegiéndonos tanto muchísimas gracias de verdad Misa te mando un beso inmensísimo pero déjame decirte yo soy probatural pero recuerda también que cuando empezó todo este autismo y este aumento del autismo de los niños que mucha gente correlacionó sobre todo las familias los que tienen que lidiar con niños autistas correlacionaron con la cura del MMR y es la rubio la sarampión y las paperas realmente ahí empezó a haber un movimiento y se empezó a levantar diciendo espérate yo quiero una vacuna que me proteja no que me ponga a riesgo entonces este tipo de vacunas que es biotecnológica la están haciendo en un principio científico que tiene que ver con el RNA el RNA mensajero es el que coge la información y la pasa para tu DNA y ahí ya están hablando de que es una vacuna nueva que no es la típica vacuna de cojo el virus le quito la capacidad de infectarme y eres un virus vivo atenuado y entonces tu cuerpo produce los antiguos en este caso que le dan una información que cambia la información del cuerpo y ahí es donde está la gente profesionales de alto rango preocupados si realmente a largo plazo que va a pasar con esto porque a corto plazo se dice que es seguro que no está bien pero tú no quieres que después que tienen la vacuna la saquen dos años después del mercado porque ya tú te la pusiste claro misa entonces yo por eso yo siempre miren como médico como médico primario que está siempre adelante en la primera línea y una persona viene con síntomas que se parecen al coronavirus y yo le puedo dar y una cinturina se la voy a solicitar porque yo tengo las mías guardadas y me dicen que me puedo volver a dar y me empiezan los mismos síntomas que yo tuve marzo 18 la vuelvo a usar porque si cada vez que yo quiera ir a África tengo que tomar hidroxicloroquina no hay ningún problema en usarla en este momento misa muchísimas gracias de verdad gracias por por siempre decirnos que sí disculpa la hora un beso inmenso sabes que nunca me voy a decir que no yo sé misa te queremos muchísimo un beso inmenso oye y a Michelle lo vi cogiendo una melenita eso no vamos a hablar hoy viste viste y estaba bonito a Michelle le pasa lo que nos ha pasado a todos en casa bueno menos a mi bueno ya estoy recuperándome pero oye el pueblo se encanta si antes del coronavirus el 60% de la población americana estaba sobrepeso ahora vamos a estar de noche que quieres decir que la Michelle está gordo o eso le ha dicho gordito dice que estás gordito ya así que tengo unas pastillas para ti manda a la misa manda un camión que aquí hay una pila jajaja tenemos que volver ahora eso va a ser ahora nuestro pan de cada día porque necesitamos volver a bajar de peso sobre todo si empiezan a escasear los productos alimenticios tenemos más fuerza todavía para estar a dieta ya misa un besito inmenso muchas gracias otra vez otro para ti descansa y come algo y dale un beso a tu madre cuando si vas a estar con ella para fin de año tú le dices que la quiero mucho que ella es mi estrella cubana favorita gracias misa te quiero mucho besitos a luego bye que rico siempre hablar con misa misa siempre está ahí para nosotros caballero vamos a jugar el macacash aquí estoy con el monimoni voy a buscar las preguntas y de cuándo estamos hablando misa me dijo gordito rellenito empezó por obesos pero dijo gordito es verdad es verdad misa y estoy en una guerra brutal contra la obesidad ya misa todos los días empieza una dieta como manzana por la mañana pero no aguanto por la tarde y me pongo un arroz o no perdón toma helado a las 12 de la noche su dieta es muy frita caballero él está haciendo la dieta de la calabaza come todos menos calabaza jajaja no pero si voy a empezar a correr a hacer ejercicio a dedicar y luego te despiertas la mejor dieta la mejor dieta es usar ropa negra usar ropa negra esa es la mejor de todas y hacer así y ahogarse con la ropa negra ¿qué te pasa ahí mi hijo? mira ya mira como estoy no no si lo ves morado caballero vamos bueno macacash tú vas a jugar pero yo tengo que advertirle a los amigos que no me están viendo hoy el macacash comienza en 50 dólares porque como todos saben la semana pasada del jueves eh la Sandra de Key Coral de Key Coral se llevó 1200 dólares ella recibió su dinero el otro día en la mañana nos va a enviar un video de bueno de no sé le pido que nos enviara eh para que la veamos con su billete en fin el tema es hoy comenzamos con 50 dólares pero tenemos dos opciones porque hoy empieza a jugar Cuba esta primera llamada que agarremos puede entrar de Cuba pero una de las dos llamadas es para Cuba la segunda llamada es obligatoria entramos la persona que llame que llame de aquí es para poner billete a su familiar así que te dejo maca no me dejes sola no 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 me dejes sola pero rosa pon el número de teléfono ahí no si ya está sonando el teléfono el número de teléfono pero ponlo pero tienes que ponerlo antes hasta que lo pongas Erne 7864096973 ahora cuando quieras contestar maca te me está recostando aquí no me dejes sola porque te quieres ir fíjate el micrófono mira mano esa me la pongo a mano y me la pongo a cabo ya te estás repellando ay mi madre ok bueno llamada de línea 50 dólares buenas noches buenas noches buenas noches hola como estas quien nos habla bien bien Damián de Cuba eh Damián tu estabas conectado en el chat si eh de que parte estas llamando de la Habana de donde de la Habana de Puerto Playa es mi hijo de Playa así que si te lo ganas mi hijo te lo va a llevar te va a llevar el billete ok bueno hace falta hace falta vamos allá son 50 dólares que están en juego 5 preguntas en 30 segundos comenzamos con la letra A esta difícil vamos allá me escuchas comenzamos con la letra A si si te escucho ok vamos para allá tienes 30 segundos y el cronometro comienza a correr cuando cuando yo termine mi pregunta y dice así escucha bien porfa que emoción voy para allá dice así precipicio o lugar de gran profundidad en el que no puede verse el fondo es un con A un precipicio tu miras y es un precipicio que tu no ves el fondo es un abismo para el 16 para el 16 para el 16 para el 16 para un segundo por favor Damián ok 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 vamos un poquito más acá ok un abismo compadre un abismo vamos para allá Damián escúchame la segunda por favor no se muevan déjenme la segunda empieza con la letra B de bueno eso eso y dice así tu pregunta refugio que sirve para protegerse de los bombardeos y sus posteriores consecuencias construcción generalmente subterránea es un 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 que lo dijo lo dijo lo dijo para repítelo si para ok bueno escuche un segundo para que hagas conciencia y te interiorice que estás a punto de llevarte los 50 dólares te faltan 3 respuestas pero 12 segundos oye y ojo hay que hablar alto y si de repente que no que no escuchamos repetir repetir si ok tu tu tercera pregunta comienza con la letra C de coco y dice así escucha bien sustancia que segregan las glándulas mamarias después del parto es la primera leche y dura entre 2 y 5 días suelda no lo que suelta las glándulas mamarias cuando pares lo mismo para primero ay claro ya lo perdí no tiempo calostro 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 damián puede llamar el jueves el jueves próximo muchas gracias por estar ahí conectado Te vi que estabas ahí en el chat Muchísimas gracias Ojo, de repente es la primera llamada Que nos entra de Cuba Y estamos en 12 Gracias Bye, bye Oye, saludos a la familia Muchas gracias Besitos, gracias a ti Un abrazo grande hermano Cuídate mucho y saludos a tu familia Viva Cuba Vamos para el segundo Macacash Aquí están las segundas preguntas El segundo tiro de preguntas Ah, no hay otro Quería comentarles Ya les había dicho que comencé A trabajar en el cumpleaños direct Y tengo muchas personas que me están ayudando Y quería darle las gracias A De Suárez Decor Que va a ser la encargada De toda la decoración De todos los globos Ahí les vamos a ir poniendo Toda la información Ahí está De Suárez Decor 786-439-7324 Si usted quiere hacer una fiesta sorpresa Un regalo Ahora viene Navidad Acaban de poner en el Instagram De Suárez Decor Un árbol de Navidad De globos espectaculares De Suárez Decor Fue la persona encargada De mi baby shower De todas las fiestas acá Así que yo con los ojos cerrados Para el cumpleaños direct También Ellos me hicieron un regalo hermoso Por su cumpleaños Su último cumpleaños Así que muchísimas gracias A De Suárez Decor Hermosísimo Ellos me hacen unos divorcios También fantásticos Ellos hacen lo que ustedes le pidan Lo que ustedes le pidan Ahí está De Suárez Decor Ellos son espectaculares También quería Tienen dos niños Sí señor También quería Agradecerles a Bakery Delicacies ¿Cómo dice? Bakery Delicacies Agua ¿Bakery? Delicacies Ahí está toda la información Noracha y Rainer Es una pareja de cubanazos Ellos trabajan en familia Sus hijos también los ayudan muchísimo Todos mis cakes El cake de cumpleaños de Jan El mío De dulce, de leche, de chocolate De Nutella Lo que ustedes quieran Los pasteles que yo me como Los fines de semana Son de ahí Y ellos son los encargados Del cake de Ire ¿De dónde? Tiene que ver con la coneja de Roxana ¿Son de dónde, Maris? Se llaman Nutella ¿Son de dónde? Bakery Delicacies Agua Son de Bay Me voy a regalar unos pastelitos A la coneja de Nutella Digo a Nutella A la coneja de Roxana No, en serio Los dulces que yo como El fin de semana Las personas que me siguen en Instagram Organizan Van a saber Y así me sabes Que me bajas de peso No jodas Los dulces Los pasteles Las tartaletas Todo Todos esos dulces Que me como los fines de semana Son gracias a Bakery Delicacies ¿Ustedes creen que puedo bajar de peso? Ellos no fueron los del cake Del día que estábamos aquí En un cumpleaños Y ya nos hizo subir Y bajar el cake 1500 veces ¿Te acuerdas? Y estoy escondida Detrás del counter Son los de Bakery Mi t-shirt es De Makinoski Pro Pro Que también está trabajando Conmigo A full Por el cumpleaños De Ire Que me va a hacer Muchísimas cosas Ahí les voy a ir contando también El mío también Todos los diseños De Makinoski Pro Ahí pueden llamarlos Para carpas Imanes para carros T-shirts Gorras Jarras Bolsas Tenis Lo que ustedes quieran El mío también ¿Qué te pasó ahí? Miren ¿Se lo pasó Rubén? ¿Te emocionaste? Mi t-shirt también Mira Perdón, perdón Acabo de mirar a Rubén Estaba haciendo la publicidad De Pro Makinoski Y Rubén ¿Qué te pasó Rubén? Eso es que tenía Eso estornudarse Ojo Mi t-shirt también Es el Makinoski Pro No solo es el diseño Es que Te quita la barriga Claro El perdeca Te quita la barriga Y también quiero hablarles De Saturday Stage Photo Booth Yo lo hice Cuando el Baby Shower mío Y es Espectacular Porque Hacen todas Las fotos Instantáneas Ah eso es fácil Tienen la máquina El juego Vamos a pasar toda la información Pero pueden ir A su Instagram En Arroba Saturday Stage Photo Booth Ahí pueden ver Todas las cosas Que hacen Que para fiestas Cumpleaños Bodaje espectacular Porque además Te llevas Las fotos instantáneas Y tienes millones de cosas Accesorios Para hacerte Tienes tres fotos Son espectaculares El jueves Le vamos a estar poniendo Toda la información Pero pueden ir a su Instagram Arroba Saturday Stage Photo Booth Y por último Quiero agradecer Tengo muchísimas personas Que me están ayudando Pero Baby Baby Teas By Yula Se va a ahogar Trae un poco Por favor Déjeme terminar No, no, no Te traigo agua Porque eso es bueno Baby Teas By Yula Va a ser también La encargada De las cajitas de caramelos Que ahí los voy a ir Enseñando más adelante Tienen también Los clips Para los Para los tetes Así que vayan a Instagram Arroba Baby Teas By Yula Y Suri Ahí vemos también La información De Suri Nuestra fotógrafa Por cierto Tengo Las fotos de navidad Este viernes Así que les voy a ir Mostrando Todas las personas Que quieran hacer Su foto de navidad En familia Tienen El 786-308-09-05 Saquen su cita Para diciembre Apúrense Porque se le llena Así que 786-308-09-05 ¿Quieres tus fotos De navidad? ¿Quieres una foto En familia? No tiene que ser de navidad Ahí está Oye, deberíamos hacernos Una foto de show En navidad Gracias Deberíamos Vamos a hacerlo Esta semana Mira, un poquito de agua Y le puedo echar Un poquito de limón Porque es la base de todo Claro Gracias De repente vinimos todos Para acá Porque era el Macacá Y estaba Macacá Hablando de todos Los sponsors Y nosotros así Bueno caballeros Pero Realmente Necesito Que todas estas personas Que me están ayudando Pues que la gente Los conozca Claro que sí Recuerda que Ahora Bueno, en la primera llamada Podía jugar todo el mundo Ahora Llamó a alguien de Cuba Ahora Vamos con la llamada Que realmente es Para Cuba Buenas noches Buenas noches Hola Hello 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 Se cayó Se cayó Aló Se cayó Sí, pero si la llamada Era de Cuba Llevaba rato ahí Se comió los megas Hay que recargarle Acabamos con ella Aló Pobre men Bueno Pongamos otra vez El número El número El número El número Y ponga una musiquita O algo El número El número El teléfono Que silencio O sea Entendieron Hay un primer Macacá Que es para todo el mundo Si de repente Coincide Que el que entra La llamada que entra Es de Cuba Chévere Pero la segunda llamada Es para Cuba 786-409-6973 Y está sonando El teléfono Sí, ya está Buenas noches Se cayó otra vez Se cayó Ahí está Ahí está Pásalo Hola Buenas noches Buenas noches Hola ¿Cuál es su nombre? Dagmara Calcine Hola Dagmara ¿Desde dónde Nos estás llamando? Estoy aquí En Estados Unidos En Texas Ok Que bueno Pero ¿Sabes que esta llamada Es para? Es para Cuba Pero bueno Si ganas Se lo daría a mi mamá Eso Eso De eso se trata Si ganas Dagmara ¿Verdad? Sí Dagmara Sí Dagmara Calcine Dagmara Si ganas ¿Dónde vive tu mamá? Mi mamá vive en Santa Clara En Santa Clara Bueno Vamos a buscar el mecanismo Si ganas Le vamos a hacer llegar El dinero A tu mamá En Santa Clara Eso Vamos para allá Dagmara Vale En dólares Va a recibirlo En dólares americanos Ok Para que se compre Lo que quieran Lo que quieran Vamos a comenzar Con la letra F De Feliz ¿El cronómetro? El cronómetro Vamos a poner el cronómetro Ahí está Entre No Ok Le estás quitando el tiempo Tu pregunta dice así Tu respuesta es con la letra F Y dice así tu pregunta Comida típica de Asturias Hecha con chorizo, tocino y morcilla Es una Pavada ¿Cómo eso? Para que te vuelve a la 29 Y ponga una musiquita por favor En este Eso Enne Hace falta que se leen los deditos No Ok Yes 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 Vamos para tu segunda pregunta Y tu respuesta es con la letra G de Gato Ok Y dice así Escucha bien Asociación profesional formada por personas que tienen el mismo oficio Es un Cuando se juntan ¡Eso! 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 ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ay! ¡Cree! No, no creas nada Espérate El billete va para Santa Clara Ok No, va bien Así quiero silencio absoluto y boca cerrada ¿Ok? Y si no lo haces la fecha como lo hiciste No va a entrar Ok Vamos para allá Tu tercera pregunta La respuesta comienza con H De hielo Ok Y dice así Persona, lugar o cosa que desprende un olor malo, desagradable o intenso Es un El hondo ¡Eso! 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 ¡No caminó! ¡Eso! ¡Eso es la mía! 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 Por la más, cuando tú ves que responde de alguna manera tan... Ok Una pregunta ¿Eres directamente de Santa Clara o de algún pueblo de Santa Clara? No, de Santa Clara o de Santa Clara o de Santa Clara ¿De Pinar de Río o no es? Ok, ok, ok Ok Oye, ve acá ¿Eres de Chamberil? ¿Chamberil? No, Chamberil No ¿Eres del condado? Es de Santa Clara Tampoco ¡Tampoco! 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 ¡No es que se sonó! ¡No es el centro! Ahí iba a decir que se vengan a comer De donde sea, está en 25 Ok 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 La buena noticia es que tienes 25 segundos y solamente dos respuestas Dos Dice así Tu cuarta pregunta, la respuesta comienza con la letra I Eyman Dice así Lugar que resulta desagradable o poco acogedor, en especial para poder estar o habitar Inhabitable Inhabitable Es un lugar Por ahí, pero no Ay Para, para, para Ok Inhabitable no es Inadmisible No Está bien, es inhóspito Pero Es un sinónimo Inhabitable Es lo que he dicho otras veces Es correcto No puede haber, no puede haber confusión No puede haber sinónimo Ok Entonces, hay que aceptar Es tuya, es tuya Bueno, eso sí, está Tiene que ir muy rápido No, no Estamos al 20, por lo menos De tira 20 Ponlo ahí, ahí, déjame Ok Vamos al 20 Oca Ojo Porque después pueden personas decir ¿Y cómo le aceptaron? Y a mí no No, estamos hablando de un sinónimo que es evidentísimo No, es que el error es nuestro Ok El error es nuestro No puede haber sinónimos Exacto Nosotros nos rompemos la cabeza No puede ser Pero se no fue Se no fue Se no fue Se no fue Ok Mala Ok Pero bueno No, porque quiero aclararlo Para que Porque si no después ¿Por qué a mí no? Y a la señora Y a la persona Y a esta señora Sí Es aceptado Ay, a la señorita A la señorita A la señorita Ok Danmara Tienes 20 segundos Y una sola pregunta Ok Voy a decir Ok, escucha bien Se lo llevó Y dice Tu respuesta es con la letra J De joder Ojalá 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 Ok Y dice así Gozo o alegría muy intensa que se hace Disculpa No escuché la pregunta Ok No importa, no importa Si no está corriendo el pronomero Ok Me escuchas ahora Ahora sí Ok Lo que sentimos nosotros ahora Tu respuesta es con la letra J Y dice así tu pregunta Gozo o alegría muy intensa que se hace ostensible Es un Júbilo Ya sabes que me encanta Me encanta Te voy a decir la verdad A nosotros nos gusta mucho Que el dinero crezca Porque cuando el dinero crece La competencia se torna como más entretenida Claro ¿Sabes? Corre más la Más excitante Más excitante Pero es la primera vez que jugamos con posibilidad De que alguien en el club gane el dinero O sea a mí me fascina Me encanta Que has ganado Esos 50 pesitos ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Teresita Batista Teresita Me encanta que lo hayan ganado Porque esos 50 pesitos Lo van a hacer para tu mamá Y lo vamos a poner aquí Porque se lo vamos a dar Super Eso Damara Quédate en línea Por favor no cuelgues Para que te tomen todos los datos Y los de tu mamá Y ahí ponernos de acuerdo contigo ¡Muchas felicidades! No, muchas gracias a ustedes Si me dejan decir unas palabritas ¡Claro! ¡Felicidades! Hay que ayudar con la música No me veo en el televisor Pero me encanta el programa A veces no lo puedo ver completo Porque tengo un niño chiquito Pero siempre lo he visto desde el primer día Desde que hacían todas las fiestas Que la casa era llena Y me encanta de verdad De verdad que sí Muchas gracias Gracias por seguir el programa desde tanto tiempo Entonces gracias de verdad Sí, yo estaba embarazada Al mismo tiempo que Maca ¡Ay! En febrero ¡Qué rico! Ya se nos está acercando el año Oye, cuéntame algo Sí, tiene nueve meses Cuéntame algo Porque no oigo eco ¿Estabas compitiendo sola O tenías compañía? Estoy sola ¡Mostra! ¡Mostra! Estaba ahí haciendo bastante ruido Con los blogs Pero Quería decirles que la otra El otro que hicieron Estaba bien Las respuestas estaban muy fáciles Y yo dije Voy a llamar porque Porque estaba muy fácil Es que no está difícil Sí, sí Es que no está difícil Solo Yo digo Mira, si España tiene su pasapalabra Y otros países tienen ¿Por qué nosotros Que hacemos este juego acá en las redes? ¿Por qué lo vamos a tirar? No lo podemos tirar así de fácil Es cultura general Integral Y eso se premia No podemos poner preguntas Y han estado realmente fáciles En la anterior La que le tocó a Damián de Cuba Talostro Por favor Y no Y las que venían De Cuba No son las dos fáciles Gracias por participar Felicidades Te ganaste Tu mamá Teresita Se ganó 50 dólares Que van directo Para Santa Clara Santa Clara Santa Clara Para Santa Clara Y gané Señores ¿Nos vemos cuándo? Nos vemos el jueves Gracias Con un invitado sorpresa Síguenos en las redes sociales Y ahí te vas a enterar De quién El invitado del jueves Besitos Buenas noches A ver, yo pregunto ¿Le gustaría ver al Duque Hernández? Ya Es que me gustaría ver Me gusta calentar la jugada En el chat Al escrito Le gustaría ver Alguien con Ortiz ¿Algien con Ortiz? No ¿A Erislanda y Lara? No Adiós Al soldado A Romero Le gustaría ver Al lanzador Con Derecho Con el número 3 En la espalda De Industriales Y de San Luis En la Gran Liga Los primeros Peloteros cubanos Que se fue de Cuba De Nea Rocha Le gustaría ver a Agustín Marchetti ¿A quién le gustaría ver? Porque van a empezar a pasar Todos por aquí Esquíbanos Señores Cualquiera Cualquiera de estas cosas Que a ustedes le gustaría ver Esquíbanos Síganos Martes y jueves Para que entiendan Que esto No te dé nombre Lo queremos Gracias Bendiciones Buenas noches Vamos a imaginar Sí, claro Ernesto Tira música Para acá Ernesto No, no No es el cartel Ernesto Ernesto Música 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 de edición ¿Dónde está Ernesto? Es que no lo sé La tiré por la ventana La música se fue con Ernesto Hay que pasarla Hay que hacer el lenguaje de señas De la música No se lo oye nada ¡En eso! ¡Dale señores! Esto no tiene nombre Y necesita ayuda Esto no tiene nombre Esto no tiene Esto no tiene Esto no tiene Esto no tiene Caballero Esto no tiene nombre A panza de marcaro para decrecer Esto no tiene Esto no tiene Ya lo tenerá Ya lo tenerá Esto no tiene 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!